Negas Dharma, qué bueno que podemos coincidir otra vez, estamos así como la canción esa de Trova tan famosa de coincidir, ¿no? Tantos mundos, tanto espacio, sí está a veces retador coordinar este gente worldwide, la diferencia de horarios y actividades de repente nos traen ahí locos, en especial Dharma no viene de una semana de trabajo bastante alocada, pero qué bueno, qué bueno que tuvimos chance otra vez y pues tenemos ahí un tema pendiente, para resumirlo un poco, pues yo creo que la gente que está aquí en este video ya lo escuchó y si no, pues ahí les vamos a dejar la tarjeta arriba para que vayan a escucharlo antes de meterse a este rabbit hole. Estamos tratando de cómo la tecnología ha afectado nuestro desarrollo biológico o cómo nuestro desarrollo biológico está un poquito ya incompatible con la tecnología y la sociedad moderna y los roles que han cambiado, ¿no? Entre nuestras edades, nuestra forma de vivir la vida, la calidad de vida, incluso la expectativa de vida que estamos viendo ahorita y cómo ese desarrollo tecnológico que es cada vez más avanzado y se ve cada vez más escalonado, está de alguna manera, si bien mejorando nuestro paso por este mundo, también de otra manera se está contraponiendo contra nuestros instintos básicos, los cuales duramos millones de años trabajando para poder subsistir, ¿no? Y ahorita en un periodo de 20, 30 años, todo eso se ve muy, incluso más que minimizado, se ve como hasta reprimido, como hay cosas que están dentro de nuestro código, que ahorita ya socialmente no son aceptables ni son bien vistas y no entran en los cánones de moralidad moderna. Entonces, la vez pasada nos enfocamos en la cuestión del desarrollo primario como los instintos sexuales, el modelo reproductivo que se manejaba antes con ahora y también tratamos ahí un poquito los temas de las enfermedades nuevas que se relacionan con una vida más longeva. Estábamos hablando de cosas como el Alzheimer, cánceres nuevos, que se experimentan con las personas mientras más grandes son. Y también estábamos viendo que la calidad de vida dentro de los primeros 30, 40 años, pues obviamente es abismalmente mejor que hace 100 años. Incluso Dharma comentaba un ejemplo de que hay tribus donde son aún muy primitivas y los ancianos son gente de casi 50 años, porque son los que han vivido 3 o 4 vidas más que el promedio. Entonces, ahorita pues ya para dejar ese tema atrás ya platicado, porque si no podemos durar ahí mucho tiempo, pues ahora estará bueno platicar sobre qué es lo que representa para el ser humano vivir más y cómo la sociedad cambia los roles que se espera de la persona según su sexo, su género, como lo quieran llamar, pero también su desarrollo físico, ideológico. Vemos que antes la expectativa del humano de vida era muy corta, entonces las etapas por las cuales se podía dividir el desarrollo eran muy pocas, que era como lo vimos en la primaria, no, naces, creces, te reproduces y mueres. Y ahorita eso ya no es tan cierto, porque ahorita ya tenemos muchas subdivisiones en el span de vida que nos cargamos ahorita, con donde ya la mayoría de la gente vive alrededor de 75, 80 años y en las comunidades más desarrolladas hasta 100 años. Entonces, Negas, empezando con el comentario, tú decías algo parecido en el podcast anterior donde comentabas que se iba a hacer un desmadre si llegábamos a tener que tener más subdivisiones en el desarrollo del ser humano. No me acuerdo, muy bien, ok, 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 pues, ¿qué te puede decir de eso? No, desmadre, pero, o sea, bueno, sí desmadre hablando del primer mundo, refiriéndonos, por ejemplo, a Estados Unidos, de las subdivisiones y cosas ahorita, que cada vez están separando más a, o sea, aunque no sea necesariamente por edad, o sea, que separan más a las personas por cosas bien específicas que ya, o sea, son demasiadas categorías que caen en lo absurdo, entonces, pues, el manejo social entre más categorías, pues, es más difícil de abordar, o sea, entre más simple, pues, es más fácil, pero, o sea, por eso creo que se va a hacer un desmadre y con eso el... pues, no sé, o sea, es que, o sea, como que veo que se puede hacer tanto desmadre que no sé cómo plantearlo, o sea, que por todo nos van a regañar, güey, así que, ah, no, es que un prepuerto no puede estar conviviendo con un pinche infante, porque, cájale, pinche, o sea, como que va a haber más clasificaciones estúpidas e innecesarias para la convivencia humana, o sea, como que, finalmente somos, creo yo, animales, y como que hacen demasiado de tos, por eso, no, no pensé en cuáles problemas pudiera haber, pero, o sea, sí creo que, pues, como ahorita están los, los de la izquierda acá absoluta, los pinches totalitarios, pues, o sea, como que, o sea, no van a, van, va a haber más motivos para que la estén haciendo de tos, y eso es así, pues, a mí, si nomás verlo se me hace desgastante ahora que te lo estén achacando así, ñe, ñe, que estás mal por esto y por lo otro, así que, cállate, güey, o sea, mientras sirvas, pues, está bien, pero para ellos, o sea, va a ser de que no, no es que está mal, o sea, ya no, no es tanto por funcionalidades, no más por, por joder, güey, o sea, porque ni les afecta, sí puede haber muchas cosas que afecten, güey, pero si las cosas básicas que vemos no están solucionadas, así como estamos clasificados ahorita, pues, ahora si los subvivías más, menos, güey, o sea, no, no creo que haga todo mejor, si es que llega a pasar eso, pero no lo dudo, imagínate que no sé cuando tengamos cuántos años, unos 60 años acá, no, pues ya pueden vivir 120, o sea, para qué, güey, un jovenazo, un jovenazo, negas, de 60 años, y pues, quién sabe, o sea, como que las etapas, las primeras etapas como que no crecen tanto en intervalo, o sea, como decías, pues, que era bebé, niño, este, adolescente, adulto, anciano, como que los únicos que crecen son los pinches ancianos, güey, o sea, porque para mí un anciano, pues puede ser, no sé, güey, de, ya ahorita le puedes ir 60, pero pues antes era 50, o hasta 40, güey. Oficialmente, al menos en México, creo que la tercera edad se contempla a partir de los 60 años, pero aquí nada más para agregar a eso, ahorita en una rápida búsqueda en San Google, también, vi que las fases como oficiales es la fase prenatal, que es incluso antes de que naces, ya eres considerado feto ingeniero, y luego es la infancia, la niñez, o sea, infancia y niñez es separado, y luego tienes adolescencia, tienes juventud, adultez y ancianidad, que incluso en la adolescencia están los preadolescentes y luego los adolescentes, y luego en la juventud son los adultos jóvenes y adultos, y en ancianidad, no sé si hay otro catálogo más arriba, que sea ser un senil o algo así. Oye, y los vatos que tenemos ya entre 30 y 40 y que seguimos coleccionando monachinas, ¿ahí dónde entramos? Entramos a un mundo muy extraño. Hoy me he ido al trabajo con la camiseta de los Thundercats, con 35 años, y ya me ha dado un medio cosa, mira la camiseta, digo, ¿ya habrá alguien en el grupo de trabajo que sepa quiénes son los Thundercats? ¿O soy el único? Trabajando con chavitos de 20 años, ¿no? No sé qué trabajo sea, pero guácala, güey. Bueno, yo hago contenido para esa gente, pero, ah, no mames. ¡Qué sagradable, güey! Todo lo que dicen te da asco, ¿no? Bueno. Oye, qué raro es pasar del espectro donde llevabas una playera y nadie sabía quién era porque la gente era demasiado vieja y no había visto eso, y ahorita es al revés, ¿no? No saben, es como en nuestra etapa cuando llegaban la gente con la playera de los Ramones. Sí, güey. Exacto. Era de, güey, no los conoces, son no sé qué, es un grupo nuevo o tal, y ahora es al revés, ¿no? No, no, es que es un grupo de los 80. Sí. No, ahí es por Kylie Jenner, ¿no? Los Ramones es una marca registrada de Kylie Jenner, pero sí. ¿Ah, sí? No, no es, pero, o sea, pero, o sea, como ella usa esas playeras, pues de ahí la sacan. Ah, vale, vale. Es que el diseñador de ese logo es de Chihuahua. Bueno, era, ya falleció. Pues yo sí. Pues yo no. Fíjate, no. Bueno, sigamos. Yo iba a comentar al respecto, antes dije, perdón, que pasemos de tema y me quedé aquí con las ganas. No, no, tú tienes toda una participación para ti ahorita. Gracias. Tengo que comentar. A ver, es la puta manía, con perdón, de clasificar cosas inclasificables en diferentes departamentos. Es que nuestro cerebro funciona de esta manera. Tenemos que compartimentar todo. Nuestro cerebro no asimila el caos. Necesita catalogar todo, como decía Negas. A todo hay que poner un nombre, una etiqueta, un tal. Nos vemos abocados a hacer grupos de todo. Tú eres de tal, tú eres, yo qué sé, de apayados, tú de tigres, tú eres del Barça, tú de madrino. Tenemos que poner a todo etiquetas. Así nuestro cerebro funciona mejor y está más relajado. Pues con estado de las edades, al final, lo que hemos hecho ha sido poner una mayoría de edad. Es decir, a partir de los 18 ya eres mayor de edad. Como si de la noche a la mañana, ¿sabes? Tú te despertarás siendo un niño y te levantas siendo un adolescente con pelo en el pecho, ¿sabes? Así como, no sé, como la cenicienta a las 12 de la noche, ¿eh? Ajá. Qué magia. Se le quita el vestido y la calabaza esta se convierte en ratones. Lo mismo en la tercera edad, ¿no? A partir de los 65 años se da jubilación, uno de repente se convierte en anciano, ¿no? Así, de la noche a la mañana. Yo creo que no es un buen sistema, pero es el mejor sistema que hemos encontrado. Es un poco como en la política de la democracia, ¿no? No es un sistema perfecto, pero es el más perfecto o el más equilibrado que se ha conseguido. Ten en cuenta que la misma biología ya te marca las etapas de la edad en la que estás. Todos hemos sido adolescentes y en los hombres y en las mujeres se nota, cada uno en su campo sabrá qué síntomas tiene en ese transcurso, en ese paso de la adolescencia a la adultez, el cambio en la voz, los gallos, los primeros pelillos que te salen, todo ese tipo de cosas. Todos hemos tenido 14, 15 años y estábamos los chavales que todavía no nos habíamos desarrollado y entre nosotros había auténticas torres que nos sacaban a todos los de la clase una cabeza y media, ¿no? Y luego pasaba la inversa. Había gente que ya teníamos 18 años y habíamos crecido todos y todavía había alguno que no había llegado a desarrollarse y que pues pesaba 45 kilos, medía unos 65 y todavía estaba con la voz así y con ese bigotillo que le empezaba saliendo la pelusa. Claro, ¿por qué? Y todos tenemos la misma edad, pero la edad biológica, o sea, la etapa biológica, se marca un ritmo diferente. En las mujeres también se nota. Hay algunas que tienen el periodo mucho antes que otras. Las hay que tienen con 12 años y las hay que con 15 todavía no lo tienen. ¿Qué pasa? Que bueno, pues que todos tienen 15 años. Entonces, cuando tengan 18, estés en el estado que estés, te pilla media cocción o te pille a cocción completa, te jodes. Tienes 18 y ya eres mayor de edad. Lo mismo cuando eres mayor. Hay gente que con 50 años está estupenda, con 60 años está estupenda y otros que con 45 están hechos mierda porque han llevado una muy mala vida. Entonces, poner a todos esos en el mismo rango de edad, pues legalmente sí se hace, pero biológicamente el cuerpo te está diciendo tío, tú ya estás muy jodido porque la genética es diferente en cada cuerpo. Pero bueno, ¿cómo se regula esto? Pues no se puede. No es que no se pueda, es que todavía no se ha descubierto. Pero bueno, aquí como siempre se tira a bulto y mira, por el bien común y por homogenizar todo, vamos a empezar a poner patrones hasta los 18 tal, a partir de los 65 tal, y si te ha pillado bien, bien desarrollado, guay, y si no, digo guay, digo chido, y si no, pues te jodes. Ok. Y ya está, me quedaba a gusto, me parece. Sí, pues es que las clasificaciones, pues sí, sí son importantes, o sea, pero como que tantas y pues que son como, bueno, suponiendo salgan, porque todavía no salen, pero o sea, yo como que lo veo y ahorita porque está de moda la izquierda, igual y llegan y los matan a todos como en Catelolco, pero si no pasa eso, no sé, también hablando de eso, me dijeron, por más un paréntesis, que en Estados Unidos salieron un chorro de negros con cuetes, güey, en la calle, con pistolas a marchar, encapuchados. Pues sí, pero era como, pues eso yo creo que siempre ha pasado, pero no sé si han escuchado acerca de las Panteras Negras, que era un grupo de los 70, ¿no? Sí. Ellos salían a marchar encapuchados y con cuetes, porque en las marchas de los negros mataban, los blancos mataban mucha gente y los policías también. Entonces las Panteras Negras eran como la fuerza, pues por así decirlo, militar por entre muchas comillas. Y las autodefensas. Ajá, que protegían como su, como todo, ¿no? Todo tiene una función muy noble que después se tergiversa, pero la función de las Panteras Negras era como proteger a los protestantes de color. Aquí un disclaimer para los más jóvenes, los Panteras Negras no tiene que ver con Marvel, ¿eh? No, no os confundáis, chicos. Pero sí. O sea, no sabes, inspirados, ¿no?, en esos güeyes. Sí. Para pinche y vender. Es que violencia genera violencia, entonces, de cualquier lado. Ah, también decía una amiga mía, ¿no?, como la violencia llama la violencia, el dinero llama al dinero y también el sexo llama al sexo. Qué chido. Qué buena amiga, oye. ¿Verdad? Cero trámites ahí. No, no, no. Era una amiga que había estudiado sexología y hablaba con conocimiento de que usar. Pero es que, bueno, ahí también otro paréntesis, pero, o sea, si una morra se pone a hablar de sexo, como que uno por pinche instinto cochino piensas que eres sexo. Como que no es un tema del que hablan así normalmente y cuando dicen, oye, tú cochas así, ah, quiere. Quiere cochar conmigo, no sé. No, no, no. Aquí era compañera de trabajo. No había nada más. Ya, qué mal pensados sois. Vosotros sois de los que no creéis en la amistad entre un hombre y una mujer, ¿verdad? No. Pero sí, entre un hombre y sus monachinas. Eso sí, pues sí. Eso sí. No pasa nada. Son objetos inanimados. Exacto. Pero entonces, ¿cuál era el punto, güey? Lo de las pinches mil clasificaciones que van a sacar por que duramos más años. Pues sí, güey, pues hasta que pase, ¿no? Porque, pues, porque darle, si por ejemplo le tiras esos temas a los liberales, no, no mames, güey. Es que, mira, es algo, es algo que sí es cierto, bueno, yo hablando desde el punto de vista así completamente pragmático, lo que dice Dharma es cierto, o sea, depende mucho de la calidad de vida de cómo llegues a ciertas edades, ¿no? Ajá. Pero también la ciencia se da mucho, no hay que generalizar, pero, o sea, en cuestiones científicas tienes que generalizar a huevo, si no, no puedes hacer estudios estadísticos o estudios que beneficien al bien general, ¿no? O sea, o entender cómo funciona el ser humano, entonces, obviamente que si yo hago un estudio de fuerza entre mi fuerza o la fuerza de cualquier peleadora de MMA que hay ahorita, posiblemente que me va a poner una chinga, pero si agarras a cualquier mujer caminando en el centro y le dices que si juega una tensidad es conmigo y tú tienes que apostarle a alguien, ¿a quién le apostarías? Pues a ti. Ajá, o sea, porque por estadística o por generalidad, un vato normal va a ser más fuerte que una morra normal. Sí, vamos a ponerle promedio, pero sí. Ajá, entonces, yo como ingeniero y con un background un poquito más pragmático y más científico, yo sí estoy de acuerdo en que se subdivida incluso más, lo vemos en todos lados, si quieres entender cómo funciona cada cosa, mientras más la subdividas, más vas a entender ese funcionamiento primordial y por ejemplo, ya ahondando más, veo que aquí la infancia está considerada desde los cero a los seis años, la niñez desde los seis a los doce, la adolescencia temprana o preadolescentes de los doce a los quince años y la adolescencia tardía de los quince a los veinte años. Estás hablando que un chaval de veinte años es todavía un adolescente, ¿no? Ah, ok. y luego tienes una juventud que es adultez joven, bueno, una juventud que es de los veinte a los veinticinco y luego una adultez joven que es de los veinticinco a los cuarenta, adultez intermedia de los cuarenta a los cincuenta y adultez tardía de los cincuenta a los sesenta y de los sesenta años en adelante es ancianidad. O sea, estamos hablando que antes de ser anciano hay como diez, quince subdivisiones y cada una de esa subdivisión tiene peculiaridades que ya están como muy identificadas y yo sí considero que mientras más diga una persona más subdivisiones va a haber porque eso también nos da oportunidad de entender pues ciertas enfermedades o ciertas afecciones o incluso entender mejor el rol de la persona, ¿no? Porque antes la infancia era un término que no se conocía, antes de la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial la infancia era un término muy ambiguo porque un niño trabajaba desde chiquito. Incluso mi papá a mí me cuenta historias que mi papá es una persona de cincuenta y ocho años que a él a los tres años le tocaba arriar chivas y él se acuerda. O sea, yo hay gente que no se acuerda qué hizo hace dos años y mi papá se acuerda que a los tres años traía veinte chivas a su cargo. Entonces, yo creo que sí es importante que vayamos entendiendo cómo, qué funciones de desarrollo humano según las etapas para que podamos aprovechar mejor esas etapas. Si un niño tiene la capacidad de acordarse de cuántas chivas arriaba a los tres años, imagínate qué puedes hacer con esa mente si la metes a aprender otras cosas un poquito más complejas para que esa práctica de aprender cosas nuevas y más difíciles se vea exponenciada con el paso de los años. Entonces, tú ya tienes gente que a los 15 años va a ser muchísimo más inteligente que una persona de 40 años hace 250 años. Pues sí, chavo, pero, o sea, yo como que me está yendo por el otro lado de que la gente se va a quejar más porque quieren más derechos. Pero ahí lo que tú estás metiendo es que van a tener más responsabilidades porque van a estar mejor catalogados. De hecho, en el DF, un compa que estuvo saliendo con una morra que no sé si era huérfana, pero ella quería hacer una escuela para niñas huérfanas donde supieran cómo sacar la vida desde los 12 años porque pues ella pues sí pudo hacerlo o sea, y siendo mujer y no siendo violada y así, sino pues sacar provecho a sus pinches, no necesariamente a su cuerpo sino a su inteligencia y pues que te supieras mantener. Ponle que ya a los 15 ya se pudiera mantener. O sea, ¿de qué se puede? Se puede si antes se podía, güey, porque pues antes la vida duraba menos. Entonces ya como dices a los 15 ya eras como que un preadulto ya, o sea, ya podías tener hijos y no había pedo. Pues ahorita no hay pedo para tenerlos pero sí para mantenerlos. Pero, o sea, pues sí, pues está como que está optimista lo que dices pero no creo que se vayan por ahí si los clasifican más. O sea, creo que, o sea, se van a extender las etapas de inutilidad en lugar. O así como ahorita somos unos pinches niñoides de pinche 30 años, güey, trato de haber pinches niñoides de 50, o sea, como que en lugar de ser más útiles vamos a ser más pinche inútiles. Así lo veo yo. Oye, Dharma, y tú, por ejemplo, con estas descripciones y estas subdivisiones que acabo de mencionar, ¿cómo crees que la sociedad ha cambiado la expectativa de los roles de cada persona que no sea a lo largo de los últimos, vamos a decirlo, 100 años, 50 años y 20 años? Porque estoy muy calladito. No, no, estaba escuchando, estaba escuchando, me quedaba ahí con niñoides, me estaba partiendo de risa yo solo aquí. Ah, ok. Esas palabras que me traen hegas. términos. Ay, madre mía. Joder, no lo había oído nunca y me ha hecho mucha gracia los niñoides. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo, ha sido muy buena definición. Bueno, ¿qué me parece? Sí, yo creo que tienes razón lo que decía sobre que un niño a día de hoy con 12 años sepa bastante más, no de la vida, hablamos siempre académicamente hablando, que una persona hace, pues vamos a poner 200 años, que es el ejemplo que has puesto, hace 200 años ¿qué porcentaje de la población ya no solo sabía hacer matemáticas sino escribir y leer? A día de hoy todavía hay mucha gente que es analfabeta y un niño del primer mundo en principio con 12 años ese niño ya va a la dogramática ha dado inglés ha dado un montón de asignaturas geográfica historia como es medio ambiente etcétera etcétera es decir académicamente está muchísimo más preparado ese niño según en qué sociedades sería vamos un auténtico erudito ¿no? sin embargo eso va en detrimento de otra cosa y es que seguramente un niño de 12 años de hace 200 años le hubiera dado vamos sopas con ondas a un niño de hoy en día es decir un niño estaba muchísimo más curtido y era muchísimo más hombre seguramente hace 200 años que hoy en día precisamente por lo que tú decías un niño ya con 12 años ya no era tan niño ese niño sabía lo que era la vida ya no estaba cazando Pokémon con 12 años es cierto entonces ¿qué hacemos? lo que lo que hacemos es alargar los periodos de vida es decir la vida va mucho más rápido yo estoy seguro de que se dan exactamente las mismas etapas de la vida lo que pasa es que cuando una sociedad vive 50 60 años esas etapas se dan mucho más rápido hay un acelerón entonces lo que nosotros vivimos de los 0 a los 12 por ejemplo un niño en el que la media de vida es mucho menor seguramente lo haya dado de los 0 a los 6 es decir esas etapas se van reduciendo se dan todas casi seguro pero en un periodo mucho más corto de tiempo con lo cual es un poco como cuando hablamos de que un año un año de vida de los perros son 7 para un humano y dicen no es que un perro con 3 años ya es adolescente o ya es un adulto pues yo creo me da la sensación de que es un poco lo mismo en estas sociedades en las que la vida es mucho más corta como puede ser pues una tribu africana o una tribu indígena del Amazonas o países mucho más zonas mucho más inhóspitas en los que pues eso macho la vida es muy dura aquí nos vamos a ir antes que después y con 12 años no podemos estar casando con 12 años ya tienes que estar pasando la edad adulta porque en 2 años te vas a casar con una chica de la tribu y seguramente tengas al primer niño con 14 años o con 12 pues esa es mi opinión no sé si es por lo que preguntabas o me he ido yo justo porque o sea por lo que tú comentas a un niño de 12 años hace 100 años el rol que le asignaba a la sociedad ya era casi un jefe de familia son mucho más mucho más espabilados eso lo vemos perdón a ver que te corte mal educado soy pero eso se nota mucho cuando ves por ejemplo niños refugiados o niños de países más pobres y cuando lo juntas con un vamos a poner el típico niño blanco americano y el niño blanco americano va con su patineta y con su con su game boy o con lo que traigan ahora y con su piruleta ¿no? y dices tú güey o sea este lo dejas ahí en mitad del bosque o en mitad de no sé qué una situación difícil y si no se pone llorando llamando a sus papás no hace no hace casi nada ¿no? en cambio lo dejas a mitad del walmart si eso es y ya se van llorando ay señorita ay señor me he perdido no sé dónde están mis papás o sea casi casi como auténticos inútiles y aquí estoy haciendo a ver estoy generalizando y poniendo un ejemplo exagerado ¿vale? pero es para que todos lo entendamos siempre hay alguien en los comentarios que dice ay pero dijiste que no sé qué a ver ya sabemos que estamos exagerando pero bueno es un poco eso y un niño de 12 años seguramente de Somalia o de Argelia o de países mucho más duros esos niños vamos ya te digo yo que se buscan la vida ¿no? o sea ese niño no se va a poner a llorar y a decir ay mamá ¿dónde estás? tranquilo que ese niño se va a buscar la vida y va a encontrar la manera de seguir adelante ¿no? por lo menos es la percepción que yo tengo ¿quién sabe? no sé no sé ¿sí negas? no, sí no más ajá vemos que o sea obviamente mientras más se abre la expectativa de vida del ser humano o sea la sociedad requiere de responsabilidades diferentes incluso más marcadas y también es como decía negas o sea los periodos de inutilidad se ven expandidos también o sea como el punto de Dharma que un niño de 12 años pues ya se esperaba que fuera productivo hace tiempo pero ahorita un niño de 12 años pues aunque quieras que sea productivo no va a ser productivo al estándar que tú necesitas también como sociedad porque es una situación más compleja no es tan simple como antes o tan primitivo como buscar que comer y refugio ¿no? ahorita ya es algo más complicado de eso donde a lo mejor la capacidad incluso de responsabilidad o de procesamiento de actividades no no le da a un niño de 12 años no tanto porque sean más escrutidos que antes sino porque ya las actividades económicas o sociales han avanzado mucho más y eso también lo vemos en algunas zonas rurales o en países que aún tienen bueno que dependen mucho de su actividad económica primaria donde es común ver este niños involucrados en actividades económicas como en el campo ¿no? que ya sea que estén arriando vacas o estén llevando que comer a los animales o recogiendo desperdicios etcétera incluso hay niños que los tienen lavando tambos donde curan la leche para los quesos y todo eso ¿no? que eso ya es aportar mano de obra para una actividad económica pero en la ciudad que es a lo que está atendiendo más el mundo lo que es la tecnología y la automatización y todo eso pues un niño de 12 años no tiene todavía el criterio para operar una máquina o para estar en un ambiente industrial y eso hace también que como vimos ahorita en las clasificaciones los periodos de utilidad del humano así como los de inutilidad también se ven extendidos porque antes una persona pues si empezaba a ser útil económicamente a los 12 años y dejaba de serlo a los 40 45 pero ahorita vemos que empiezan a ser útiles desde los 18 en adelante y no termina de ser útil hasta los 60 o sea estamos hablando que es casi tu periodo de utilidad económica es casi una vida de una persona hace hace 100 años oye también algo muy importante que creo mencionar es que vivimos más pero no tenemos más energía o sea por ejemplo yo a partir de los 30 he dicho mierda chance desde antes pero ahora más y o sea pues por ejemplo o sea lo que hice es estar de útil o sea como que entre más viejo pues baja un chingo tu rendimiento pero o sea cuando las máquinas están más óptimas cuando el cuerpo creo está más óptimo pues es como de los 17 16 a los 25 como que el metabolismo es mucho más productivo o sea como que se ha tratado el tema de la longevidad pero no de la funcionalidad y también o sea ni en la escuela o sea bueno lo mismo que ya mencionaron antes ahora de que ah pues ahora más capacitación y menos acción o sea pues la pinche escuela yo lo he visto o sea ya que soy adulto pues como una pinche guardería güey porque pues no sabía hacer nada más que hacer el pinche formato del pdf que no me acuerdo cuál era o sea así puras cosas de que güey eso qué verga güey nunca lo usas pero ahí estás todo pinche traumado por eso y no sé o sea no entiendo por qué es así pero así es ajá la escuela yo creo que la función que tiene es pues llenarte de conocimiento por ejemplo Dharma mencionaba algo que pues un niño de ahorita de 4 o 5 años es más inteligente que a lo mejor un adulto promedio bueno no más inteligente tiene más conocimiento que un adulto promedio en épocas anteriores y también son cosas intuitivas y Dharma mencionaba cuestiones de matemática y todo eso pero vayámonos a cosas incluso más básicas o sea un niño ahorita de 5 años sabe que el sol es el centro del sistema solar que la tierra es redonda y que la gravedad es lo que nos mantiene en el suelo o sea eso son conceptos muy básicos que se los explicas en 5 minutos a un niño y antes esos eran conceptos que ni siquiera la gente tenía tiempo de pensarlos o sea ellos sabían que amanecía anochecía y ya o sea ¿por qué? quién sabe y pues obviamente vamos avanzando en esa parte ahora lo que tú comentas sí es algo que también precisamente iba para allá mi comentario donde nos hacen económicamente activos más tarde y más más largo y qué es lo que pasa cuando ya entramos a nuestra etapa pues más de decadencia o sea donde donde ya no podemos ser pues operadores manuales por así decirlo ¿no? porque ya físicamente no tenemos el mismo rendimiento porque somos más propensos a lesiones y todo eso pues ahí es ya donde viene como que el crecimiento planeado ¿no? o sea si tú eres si tú tienes un puesto y duras en ese puesto 5 o 10 años pues lo más seguro es que eventualmente subas de puesto algo más administrativo que te requiera menos esfuerzo físico ahora si pues de plano no es lo tuyo y tú quieres quedarte haciendo lo mismo toda tu vida pues como que la industria lo ha solucionado con la cuestión salud adiós coronavirus eh el es como que la tecnología ha solucionado esa parte por medios de automatización ¿no? o sea ya ahorita si antes tu trabajo era levantar garrafones de agua todos los días pues ahorita ya hay máquinas que lo hacen por ti tú ya nada más tienes que presionar un botón asegurarte que los garrafones no estén quebrados ajá y por esa parte sí creo que en el afán de expandir esa etapa de utilidad económica para poder solventar las etapas de inutilidades que es por la niñez y la vejez que ahorita hablaremos de la vejez porque también es una una situación interesante esa etapa de actividad económica se ha ido postergando y postergando o sea antes la gente se retiraba a los 40 años después a los 50 todavía me tocó creo cuando yo era niño gente que se retiraba a los 55 ahorita mis papás se están retirando a los 60 y nosotros la edad promedio que nos espera para retirarnos es a los 65 pues bueno a ti pero pues uno te hace por las pendejadas quién sabe hasta cuándo pero o sea bueno eso es debido o sea lo que planteo el sistema económico por así decirlo legalmente no las edades del retiro sí pues sí entonces eso es respondiendo un poquito a tu a tu cuestionamiento acerca de de que el ser humano sí claramente de los 17 hasta los 24 25 es cuando hormonalmente y físicamente pues todo el mundo te la pela ¿no? o sea sí el cuerpo funciona correctamente pues tiene menor desgaste y más funcionalidad digamos ¿tú cómo ves este punto de arma? pues sí sí que tienes razón que al final digamos que la etapa óptima biológicamente del cuerpo del ser humano pues es en esa franja que comentaba Negas y recordemos que en esa edad más o menos hasta los 27 creo que es en el pico en cuanto en cuanto a potencia física y ya a partir del 27 ya empieza el declive ¿no? nos la pasamos estudiando date cuenta con cuántos años terminas tú una carrera 23 sí 22 23 suponiendo no te atrases porque y ya y eso es no te atrases y sin hacer un máster o un doctorado porque entonces ya te vas a los 25 pasados es decir toda la toda esa plenitud física del ser humano la pasa sentado en una biblioteca entre libros que no está mal y hay que decirlo también seguramente la mayoría de los trabajos no son tan físicos ni la mitad de lo que era en otros tiempos es decir a día de hoy ¿cuántos trabajos requieren de una plenitud física? muy pocos normalmente son trabajos de como deportes de élite o son trabajos muy físicos de campo es decir y los trabajos que requieren esa capacidad física por lo general no están hechos por alguien que tiene la posibilidad económica de asistir a una universidad y es gente que empieza a trabajar más tempranamente por lo mismo porque su mismo nivel económico le forza a entrar a la población económicamente activa más temprano bueno cierro paréntesis sí pues sí no lo que lo que decía no pues entonces no lo sé no sé hasta qué punto es influyente también entiendo que que bueno la sociedad en la que vivimos cada vez más se va al disfrute ¿no? somos más jornalistas en ese aspecto es decir el yo 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 disfrutar quiero disfrutar quiero vacaciones quiero no sé qué y bueno pues nos vamos de Erasmus o vamos es decir intentamos en cierta manera alargar esa entrada al mundo laboral todo lo posible creo que cuando o por lo menos tenemos la sensación de que cuando entramos a una empresa entramos a trabajar ya se acabó nuestra libertad ¿no? lo vemos así en vez de en vez de verlo o por lo menos a mí me parece que en vez de percibirlo como una independencia económica el decir oye a partir de ahora ya voy a empezar a tener mi dinero mi jale mi trabajo podré comprarme un coche una casa me podré podré hacer un montón de cosas por mi cuenta como lo vemos es a partir de ahora ya si me quiero pagar las cosas ya no van a estar mis papás ya me voy a pasar ocho horas en una oficina o ya me voy a pasar no sé qué ya no voy a tener los fines de semana para salir ya no voy a poderme poder irme de vacaciones un mes a la playa ya no voy a poder 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 y vemos el paso a la adultez como algo malo como algo malo como eso como el fin de la libertad ¿no? que hemos tenido porque a lo mejor si a los 16 a los 15 nos hubieran dicho chicos esto poco a poco se va a ir acabando y vamos cada vez dándote más responsabilidades para que llegue a un punto en el cual de una manera orgánica tú ya estés en el engranaje de la sociedad y como se hace no, no tú has estado estudiando con dos meses de vacaciones en navidades bla 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 y tus papás pagándote todo como ya has estado en esa dinámica ahora pasar de golpe al mundo laboral es un hachazo increíble lo percibimos como vamos como un drama yo me incluyo entre eso también pasar de la universidad al mundo laboral fue fue bastante duro pero pues bueno sí es que sí también para mí no tanto porque la escuela sí me atoraba demasiado ya mínimo no tenía tarea pero sí toda la gente es de que empieza a trabajar y adiós vida y como dices pues sí te puede alcanzar el dinero o puedes tener pues ya un ingreso pero el problema es que pues no tienes tiempo o sea conozco gente que trabaja pues hasta los sábados o sea de lunes a sábado y sale pues bien tarde a las seis y media claro que quieres llegar a morirte nomás a ver pinche pues no sé qué se ve ahorita en la tele la rosa de gualupe o no sé y como decía como decía Ernesto ¿no? ahí los niños de campo a día de hoy todavía vemos que con nueve años están manejando un tractor con nueve años y aquí para sacarte el puto carnet tienes que esperar a tener los 16 para la moto y los 18 para el coche y un niño de 10 años ya te sabe conducir con 10, 12 años sabe conducir el coche ir de un pueblo al pueblo de al lado a vender las gallinas coger el tractor sembrar no sé qué ¿por qué? porque a ese niño ya desde bien chiquito se le han ido inculcando tareas que tenía que hacer es que sí dime o sea no se les inculca la responsabilidad de los actos o sea es que ay es un niño está pendejo kinkis denle chanza o sea pero pues un niño en un campo así de que ay tiré el tractor al río es imbécil o sea si hay repercusiones o sea son familiares pero o sea pues si si te cae una broncota si no pues vas a trabajar hasta que te mueras conmigo porque ese tractor lo vas a pagar y el niño si siente esa presión de que o sea si la cago es mi culpa porque yo la cagué pero o sea socialmente eso no pasa entonces al niño le enseñan el valor del trabajo porque a lo mejor y el niño pues no puede cargar con los fardos más grandes de paja ¿no? o de las semillas pero a lo mejor lo que sí puede hacer es agacharse a recoger las semillitas del suelo con su papá o con su mamá y a lo mejor y sí puede coger una pala y meter con la pala al saco y a el papá ya lleva los sacos lo incluyen en toda esa cadena en ese le ponen como un eslabón más es decir le dicen mira tú vas a ayudar a papá o vas a ayudar a mamá a hacer eso a lo mejor tú no puedes ordeñar a las vacas pero lo que sí puedes hacer es pues echarles el agua en los bebedores o puedes hacer entonces ese niño va aprendiendo que es útil que necesitan de él y que él es parte importante de todo ese proceso es decir le dan responsabilidades como tú decías tal vez no de lo del tractor pero pero sí le dan a entender que él su tarea por muy pequeña que sea es importante y yo creo que eso es muy importante a cualquier edad sentirse útil dentro de la sociedad es decir dentro de esa de de esa estructura en la que estás lo que tú aportas es importante y creo que a los niños del pueblo en el caso en el que estamos hablando se les inculca eso de muy pequeños en nuestra sociedad a un niño y digo un niño por decir algo pero a un adolescente de 16 años todavía se le sigue sin exigir nada sí es que más bien yo ahí como lo veo es de que en el campo las consecuencias de una irresponsabilidad son mucho más tangibles por ejemplo si eres un un chavalo y no prestas atención y tiras los botes de leche pues ya dejaste sin tomar leche dos días a toda tu familia entonces es una consecuencia que no nada más se vive por la cuestión del castigo sino o sea güey la cagaste o sea tiraste la tarja donde traías todas las vísceras del animal que iban a ser carnitas y pues ya están todas empuercadas ya no sirven o sea o como que los errores cuestan más de manera más inmediata y en una sociedad más modernizada pues o sea realmente cuál es la consecuencia de que un lepe repruebe un examen o sea lo vas a castigar y luego o sea realmente no es como algo que mida él a corto plazo y por eso también la gente de campo tiende a ser más responsable porque sabe que si un día no se levanta y no le da de comer a los animales o no atiende a los animales pues no es lo mismo como tú cuando te pinteas un día de escuela si son diferentes funciones pero o sea me refiero bueno ahí como que lo que yo estaba pensando era por ejemplo pues de soltar los carros a los chavalos o sea pues de que o sea chocas y pues cae bronca pero como el güey no tiene la capacidad de generar dinero para pagar sus desmadres entonces le quitan la responsabilidad el acceso al le quitan la responsabilidad y el acceso al recurso como tú no puedes generar ingreso entonces no sirves para funcionar si me explico o sea como que bueno lo que estaría chido es ajá o sea como que pues debería o sea idealmente güey no va a pasar pero o sea pues los chavalos deberían poder trabajar desde más chavalos igual y en autoservicio suponiéndolos mangonearan más serían menos fodongos que como ahorita de casa el autoservicio tienen 22 y están en el celular o sea estos también podrían estar en el celular pero serían más hábiles como que tendrían más atención a las cosas pero un güey así ya grande está todo meco ajá ajá ahí antes de antes de darle la palabra a Dalmat para ver también qué opina sobre esto hay un economista que se llama Peter Chief que ya es un señor de 60 y tantos años muy buen economista un anciano él hablaba ándale un anciano él habla él habla mucho de la importancia que tenían ese tipo de trabajos que tú comentas con los niños que antes veías en las estaciones de gasolina que por lo general tenían un taller de desponchado ahí mismo porque pues estaban como juntos con pegadas y podías tener tus chalanes podías llevarte a los niños a que te ayudaran primero pues a traer la herramienta y luego a limpiar cosas y luego después ese niño crecía ese adolescente ya empezaba a desponchar llantas ya empezaba a aprender cómo hacer un cambio de aceite este aquello y ya era el que se convertía en el mecánico o se iba aprendiendo cosas del oficio y ahorita todos esos trabajos están prohibidos lo veíamos nosotros ahí en México los erillitos de antes ¿quiénes eran? los erillitos para aquellos que no están en México son los que te empacan la despensa cuando vas al supermercado antes eran niños yo recuerdo cuando yo era niño los que emplacaban en el supermercado eran los niños y ahorita eso ya lo quitaron ya no pueden trabajar los niños ¿qué le estás quitando ahí a un niño? no es tanto la propina que le dan la gente sino el aprender a tenerte responsabilidad presentarte a tu lugar de trabajo entender lo que es disciplina entender la recompensa del trabajo ver que cuando tú haces un mejor trabajo la gente te lo agradece más o ganas más dinero también desarrollo de cuestiones es el sentido común o sea créeme que hay mucha gente que ahorita no le entra en la cabeza porque los huevos no se empacan con el jabón de leche con el jabón o sea es así como que o el pan con el galón de leche ahí sale todo jodido y es sentido común o sea hay un niño al menos un trabajo tan básico como empatar despensa iba desarrollando un poquito de sentido común de organización cómo puedo hacer que me quepan más en las bolsas cómo puedo organizar la mercancía que yo estoy viendo que llega a mí para acomodarla de la mejor manera son como habilidades muy sutiles pero que si las las extrapolas ayudan mucho para la vida diaria sí pues sí se está simbolizando cómo piensas con un acto se está simbolizando cómo piensas como si vas y meas y meas afuera de la taza pues qué quiere decir que eres un pinche puerco porque es tu baño o sea ya con ese yo así catalogo un chingo de compas así que está borracho dice bueno está borrachito pobrecito imbécil pero de todos modos es de que no mames we si no sabes mear pues siéntate señora o sea es imposible we de arma ay madre me van a escuchar los vecinos casi las doce de la noche viéndome como un imbécil yo solo por culpa del negro en fin cuéntame cuéntame pues esto me imagino que también tú has visto un cambio bueno en España no sé qué tan adelantados vayan en estos temas pero al menos no sé si tú recuerdas que tú de niño tenías opciones para de alguna manera entrar a trabajos simples o ser un chalán o no sé cómo se diga el ayudante no 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 aquí no había aquí no había aquí yo creo que antes que en México seguramente ya se implantó esto de que el niño es niño y se tiene que estudiar y con eso ya todo su la responsabilidad es que se le asignan a un niño fuera de las paredes de casa que puede ser a limpiar o de la su habitación no se da no se puede aquí no se puede trabajar por bajo de los 16 no pero antes tampoco o sea en tu periodo de vida no había niños empacadores tampoco no todavía de hecho no hay empacadores ok si se empacan solos no si no existe el trabajo de empacadores oye y tú consideras que eso pudo o sea que los niños se involucren de una u otra manera en alguna actividad sencilla como esa tú consideras que pueda ser beneficioso también para ellos en lo que comentábamos totalmente yo creo que es un poquito como estos niños a los que se les deja su cuidado algo tan sencillo entre comillas como una mascota ¿no? los niños que tienen animales a su cargo adquieren una sensación de responsabilidad mucho mayor ¿por qué? porque tienes un hámster o tienes un pernito o tienes lo que sea y si tú no le das de comer se va a morir si tú no le limpias la jaula la tiene llena de mierda si tú no le cambias el agua no tiene que beber entonces es un poquito lo que en Japón hicieron con el tamagoche ¿no? que era crear esa mascota virtual pero que lo que hacía era crear una responsabilidad que eso bueno pues hasta cierto punto ayuda a tener conciencia de que si no eres constante si no estás atento a una tarea hay consecuencias recordemos que en Japón había creo que hubo un caso de una chica que se suicidó porque su tamagochi se murió que muchísima gente que pillaba auténticas depresiones porque el puto tamagochi el pollo ese virtual que eran cuatro bits o no sé qué puñetas eran cuatro claro cuatro píxeles era algo realista o sea era como tener una mascota con forma de tetris ajá y la gente cuando se muría tenía auténticas depresiones es decir les creó una sensación de culpabilidad por por no ser responsables tremendo hasta ese punto vemos como algo tan sencillo desarrolla una sensación de responsabilidad que seguramente le sirva en un futuro para todo tipo de tareas entonces creo que es útil en el desarrollo de un niño totalmente totalmente también hay que ser conscientes de que son niños y ahí ya entra el trabajo de los padres de saber balancear hasta qué punto cuando algo cuando la pifia o la caga se lo puede culpar porque hay que entender que es un niño y hay que darle responsabilidad sí pero también hay que hay que castigarlo vamos a decir castigarlo acorde a sus capacidades es decir tú no puedes exigir a un niño que tenga la misma atención el mismo cuidado al detalle que un adulto pero eso no quiere decir que a un niño haya que perdonárselo todo es un poquito la deriva que estamos tomando déjalo que es un niño ay es que pobrecito no le digas que se va a sentir ay pobrecito no voy claro si hay que decírselo se lo dice se le dice bien pero se le dice tiene que entender todo tiene pues sus consecuencias se hagan bien o se hagan mal cuando se hace bien hay que decirle oye mira pues muy bien y demostrarle que puedo confiar en ti y muchas gracias y cuando lo hace mal pues decirle oye mira pues acabaste y no pasa nada ¿no? pero la próxima vez ten más cuidado y yo creo que este tipo de tareas como dices tú en el que los niños metían en las bolsas los huevos con la leche seguramente las dos primeras veces bueno pues les habría caído una bronca les habría dicho oye esto no se mete porque luego el señor le rompe los huevos y bueno pues se los tenemos que cambiar y ya seguramente el niño la tercera vez ya tendría mucho más cuidado ya le estás creando los precedentes y le estás ayudando a tener detalle en la atención o sea a tener detalle sí yo creo que si es bueno vamos no le encuentro la verdad ningún punto ningún punto taco ojo ojo no hablamos de explotación infantil que muchos pueden pensar ay entonces ¿qué quieres poner a los niños cosiendo balones de Nike? Nike se dice Nike ¿verdad? me han dicho Nike balones de Nike bueno pues tampoco es eso ¿no? pero bueno creo que cada edad responde a a cierto nivel de responsabilidades que se les pueden asignar y además creo que es beneficioso y vamos totalmente totalmente lo abro si yo por ejemplo ahí este yéndome a lo de los balones Nike pues yo digo que sí que los pongan a jalar pero pues o sea el problema es que los explotan y les pagan tres pesos o sea pero si les pagaran bien pues ya sé si sería válido y si pues no sé si suponiendo la máquina les puedo aplastar la mano pues también que los indemnizaran correctamente pues la bronca es que pues no lo hacen que no nos tuvieran ocho o diez horas ahí sentados a los pobres niños ajá un par de horas que te hagan no sé cuántos balones y pues ya está les pagan lo que les tienes que pagar y fuera y pues te van a jugar y hacer sus cosas sí por eso yo creo que debe ir acorde con la edad sí sí es que ahí hay una cuestión pues importante no sé porque una cosa es hablar de actividades altamente o sea de manufactura en volumen por así decirlo y pues realmente tener mano de obra infantil o sea eso es a mí se me hace un abuso por donde lo quieras ver aunque les paguen bien o mal pero por ejemplo nosotros hablábamos de pequeños oficios donde el niño los papás lo llevaban una o dos horas y que el niño o sea tenía oportunidad de hacer tareas muy simples no desgastantes que hasta cierto punto ayudaban a mejorar su rendimiento como persona ¿no? al final de cuentas sí pero pues ya otra cosa es encerrar los ocho horas en una fábrica haciendo una actividad repetitiva que realmente no tiene ningún beneficio para su desarrollo personal por ejemplo coser balones o coser tenis ¿qué les enseña eso a los niños? no, pero sabía de hoy poco pero hace 50 años sabían coser que era algo bastante así no saben leer pero saben coser no se te rompió unos pantalones y te ibas a alzar a comprar otros o a Liverpool ¿sabes? tenías que coser el agujero y por ahí me han dicho negas que tú además estás haciendo una labor social en el barrio lo que comentaba Ernesto que los niños dejaban a sus papás y me han dicho que los papás de tu barrio pues dejan a los niños contigo que te están dibujando los monitos de tu canal ¿no? o los tienes ahí con los niños de 5 años haciendo los monitos ¿o qué? yo creo estarían fascinados no yo creo neto si llegaré a un punto de que no mames puedo vivir de esto como que si se emocionarían es como si los pongo ahora le pueden videojuegos como cosas para mí pues o sea fascinados ellos pero porque son cosas que no los van a poner a hacer pero si no les pago ejército de bots de niños negos si tú tú la niña única y diferente tú me vas a dibujar al metalero tú me vas a dibujar al otro si como es el de los cines el que pone palomitas en el cine ah si el empleado es el empleado si que es empleadín pero pues si no pues mientras se dejen te creas si no ¿con qué les pagas? ¿con dulce de chile o qué? ah pues con pizza no para un niño una pizza es así como que tenemos varo o sea a pesar de que para un papá es de que no mames es que ahora sí si de hueva cuando se están haciendo pre-adolescentes los deja 10 minutos ver su estante monachinas ay sí como si no existiera el porno gratis y el papel higiénico acá si sigues trabajando como yo tienes 10 minutos no no pues tendría que poner así una vitrina pues con vidrio para que no salpiquen ahí viejos cochinos bueno esta es la parte que luego cortas en edición Ernesto no es la mejor parte sí pues esto es una que es para contratar a la gente como se llama un anuncio si es el espacio publicitario es que esto nos sirve cortinilla para pasar ahora a la siguiente parte de este podcast que es donde quiero que exploremos un poquito ahora lo que viene siendo la situación económica porque el que el ser humano viva más pues eso requiere recursos y en una sociedad moderna los recursos pues están muy ligados a tu capacidad de generar dinero ahorita la la edad productiva viene siendo como desde los 18 hasta los 60 años que es lo que se considera una edad productiva si vienes de si eres de clase media tienes acceso a una educación superior entonces tu edad productiva se ve retrasada un poquito más en lo que termina la universidad que es alrededor de los de los 21 23 años pero a partir de entonces tienes alrededor de entre 35 y 40 años para acumular todo el dinero que puedas mientras estás gastando dinero para sobrevivir y ya llegamos al punto del retiro que es a los 60 años 65 años que es donde si tuviste un empleo de alguna manera formal te retiras y el gobierno te da una pensión oye perdón perdón vamos a cortar el podcast aquí para entrar a otro tema no 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 ah ok sigue sigue ok y aquí la cuestión es de que cómo funciona ahora esa carga económica y por qué también los los viejos vemos cada vez más viejos en situación precaria de pobreza o vemos incluso familias manteniendo viejos porque vivimos más eso requiere que tengamos dinero ahorrado y aparte la carga económica que representa todo el sistema de pensiones para las entidades de gobierno pues es es una carga que si no la administran de manera adecuada o aunque la administren de manera adecuada no es lo mismo mantener un viejo cinco años a mantenerlo veinte o treinta años que ya estamos viendo que la gente más como llega cada vez más frecuentemente a los ochenta y cinco o noventa años pues sí pero ahí entonces pues es que mira a mí lo que me trauma cabrón es el famoso retiro que hice porque o sea ya no sirves o sea ya ni tienes ganas de hacer nada entonces como que vivir para trabajar o sea también pinche hippie mi mentalidad que soy anti hippies totalmente pero o sea como que es irónico es irónico chavos pero o sea que la gente dice ah es que cuando me retire y yo te vas a retirar a qué güey o sea ya ni se te para güey ya no te interesa nada güey o sea no tienes gustos nuevos no tienes intereses güey o sea como que el pedo del retiro se me hace pues pinche mentalidad así es como cuando te dicen si te mueres te vas al cielo o sea sí pues güey para qué güey o sea pues ya no no sé como que o sea sí económicamente pues está mal el modelo porque como dices mantener a viejos y viven más pinche lapa pero pues también como que creo que lo hacen bueno que así funciona el sistema porque saben que pues de mantener un joven a mantener un viejo vivo pues mejor el joven y que se chingue el viejo pero o sea no sé si me estoy desviando del tema del punto que tú estás planteando de hecho recuerdo una viñeta que di en la que simbolizaba un poquito lo que tú estabas diciendo y aparecían tres viñetas en el primero aparecía un niño y ponía tiene salud tiene tiempo pero no tiene dinero en la segunda salía ya de joven trabajando y ponía tiene dinero no si tiene dinero tiene salud pero no tiene tiempo y en la tercera ponía tiene tiempo tiene dinero pero no tiene salud como que en cada una de las etapas te van faltando cosas y es verdad cuando eres niño tienes tiempo tienes salud y no tienes dinero luego tienes dinero y tienes salud pero no tienes tiempo porque no la pasas trabajando y al final cuando tienes dinero y tienes tiempo ya estás tan cascado como dice Neda ya estás tan mayor que no tienes ni energía entonces estamos en una especie de sistema en el cual digamos que no hay un balán entre las tres cosas que es salud dinero y amor digo salud dinero y tiempo lo del amor va y viene eso ya lo sé eso no existe son los papás literal pero este no sé es que pinche vida estúpida o sea pues obviamente está diseñada para mantenernos esclavos de alguna forma o sea bueno el sistema social o sea pues obviamente como dices de niño no tienes dinero entonces eres dependiente entonces pues eres vas a ser esclavo muchos años o sea sus papás van a ser esclavos para mantenerte a ti y luego sigue tu etapa de esclavo y luego tu etapa de que no estorbes a la chingada y muy probablemente te vas a morir bueno eso es lo que el sistema espera pero pues ya que la gente se esté quejando de que ay es que los viejitos que ya es difícil mantenerlos y o sea como que socialmente le salió se puede decir el tiro por la culata porque pues ahora lo que hace ese sistema es que los jóvenes no quieren tener hijos o sea si no se le está dando el mantenimiento óptimo al sistema para que los para que los viejos se mueran y que haya más carne de cañón o jóvenes para que sean esclavos y eso es como que lo que se está rompiendo y por eso es la bronca pero no sé o sea chance pues el sistema de salud solamente nomás tiró la solución y y por eso pues si así que ah bueno ya hay más salud para todos pero no no pensó en las repercusiones sociales así como cuando Thanos tronó los dedos y luego pasan cinco años y el sistema económico se adapta a la mitad del mundo eso nomás hablando de la tierra y luego de la nada ya los Avengers salvaron a todos así donde vamos a poner a la mitad de los pendejos o sea si tienen su casa y todo pero ya no hay trabajos o sea reactivar la economía va a ser un pedote entonces sí y fue una una friegota porque no ese la recuperación de población no fue paulatina fue de un jodazo ajá y luego pues con gente que chance ya ni producía o sea como dice revivión un chingo de viejitos decía ay que padre así pues y el viejito ya me quería morir yo cabrón y otra vez ahí están saliendo reata no imagínate el vato ¿no? y de repente le reviven a la suegra y no mames sí otra vez otra vez esta vieja oye Dharma pues yo sé que España tiene ahorita una situación interesante con los sistemas de pensiones precisamente ¿no? con interesante si lo que quieres decir es que por primera vez han bajado las pensiones en 15 años debido a los viejitos muertos por coronavirus pues si podemos llamarlo interesante no sé la palabra más exacta pero esta pandemia a mí se me hace que ya tienen la vacuna pero no la han sacado porque pues nos está conviniendo ¿no? sí es un chiste muy grande dos semanas más y así se nos mueren otros 20 mil oye por eso saneamos las cuentas del estado de puta madre oye de hecho Sorman tiene un video de precisamente de cómo se cómo reaccionó en la política con el coronavirus y la primera escena está pues Sorman ahí personificando al presidente o al rey y que dice demonios tenemos un grave problemas con las pensiones y luego llegó un güey señor un nuevo virus chino llegó y está matando a todos los viejitos y luego el otro genial pues sí pues sí fue un momentazo en serio ese güey es un genio es un momentazo te digo creo que han bajado por primera vez en los últimos 15 años lo cual pues bueno en fin si les hizo el parote y pues esa era una teoría conspiranoica que tenía conspirativa pues de que sí lo soltaron para eso de que bueno ya la cagamos en el sistema hay muchos viejos vamos a matarlos y para mí o sea siendo te digo conspiranoico si crearon el virus y si me causa sentido que sea Bill Gates así como que tenemos muchos servidores que ya no valen ver apagalos o sea pues viéndolo como computadoras o como cosas que no funcionan por las desechas pero bueno ya eso es otro tema y también Bill Gates nos va a inyectar el chip del 5G con la vacuna ¿cómo cómo? que también Bill Gates nos va a inyectar el chip del 5G con la vacuna ojalá oye Dharma pero antes de toda esta pandemia había problemas ¿no? económicos precisamente por las pensiones claro la población es muy anciana no es tanto como en Japón pero la población española es muy anciana en general es decir la pirámide está muy invertida y sí sí se prevén aún a día de hoy se prevén muchos problemas de aquí a unos años es decir va a haber problemas para pagar pensiones y cuando digo va a haber problemas me refiero a que en mi generación yo no estoy seguro de que vayamos a percibir pensiones sí de hecho a nuestra generación le va a tocar retirarse con lo que tengas ahorrado sí 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 o por lo menos así apuntan a unos economistas a que la generación que está ahora trabajando que está ahora empezando no va a percibir nada y esto bueno lo que decían era sobre que había demasiada gente mayor y que había pagado servidores tenemos que tener en cuenta que históricamente se hacía de manera natural es decir cuando una población aumentaba mucho ¿qué hacía? empezaba a hacer la guerra con países colindantes ¿no? cada vez que existía había una guerra y moría un montón un porcentaje muy alto de la población y eso lo que hacía era como resetear el sistema es decir hemos llegado a un punto en el cual hay un consumo en demasía de los recursos nos damos abasto ¿cuál es la solución? buscar más recursos ¿quién tiene más recursos? el país de al lado o la tribu de al lado o el o quien sea ¿no? ¿qué pasa? entraba en guerra con ese país morían de un país morían del otro volvía a bajar la población volvía a haber abastecimiento para todos y además trabajo para todos es decir había que construir había que regenerar un país la economía la industria es decir se reseteaba eso y de repente tenías una época en la que era pura bonanza durante dos las dos tres siguientes generaciones no había pobreza en el aspecto de que bueno pues había muchas cosas no había escasez vamos a decir de recursos por ejemplo ¿vale? a ver hablo en términos generales no estoy diciendo que las reglas sean buenas ni necesarias sino que había unas circunstancias que hacía que dentro de lo que cabe no estuviéramos llegando al punto en el que estamos llegando ahora en el que no hay estos genocidios o estas muertes masivas y eso quiere decir pues que la gente vive mucho más que las altas del estado tienen que mantener a mucha más gente lo podemos además como decíamos que cada vez somos más longevos debido a a los alimentos que tenemos y al estilo de vida que tenemos la sanidad etcétera etcétera entonces claro la gente ya no vive 65 años la gente ahora vive 80 años muchos y si encima no tienes guerras que vayan quitando a esta gente o que vayan eliminando población pues que tenemos que la gente se expande a un nivel y a una velocidad nunca antes visto y además la gente mayor cada vez muere muere más tarde es que es no sé parece insostenible si no es no se me hace que sea pues pues yo digo que siempre la cuestión es buscar nuevas maneras pero yo veo aquí un estancamiento en políticas económicas bastante interesante porque si se fijan este sistema pues de pensiones de de administración de recursos y todo eso fue un sistema ideado hace ya mucho tiempo o sea estamos hablando de que este sistema predata la el desarrollo económico exponencial que vivimos en los últimos 30 años entonces yo creo que más bien ha sido el resultado de aferrarse a esas políticas y no no migrar a algo nuevo que esto puede ayudarnos de puente para tratar el último punto que quiero que platicamos acerca de este tema que viene siendo precisamente eso el cambio de poder el cambio de administración de recursos y lo que conlleva entre que las generaciones vayan pues dejando que que las nuevas personas tomen control de del mundo ¿no? antes esto pues se veía de manera natural más acelerado veíamos gente que a lo mejor hace 200 años las personas con 17 años eran las que tomaban las decisiones porque eran las que estaban eran la fuerza económica y la fuerza social y después ese periodo de edad se fue aumentando y aumentando hasta el punto de que ahorita vemos gente con los con cargos no nada más los cargos más altos sino los cargos intermedios es gente de de 55 60 o 65 años tenemos incluso gente en puestos altos gente de 70 años y ¿qué es lo que sucede? pues que esa transferencia de poder o esa transferencia de responsabilidades y de control se ve muy retrasada al punto de que cuando se llega a dar ese cambio ya no se le da a las manos de una persona que todavía tiene un pensamiento ideal que todavía quiere cambiar el mundo que todavía quiere mejorar la especie sino ya se le da el control a una persona que ya está un poco más amargada ya es más resistente a los cambios ya lo que quiere es que nada cambie para el poder disfrutar el poder que le acaba de llegar o el dinero que apenas está recibiendo entonces y aparte es natural del ser humano el ser humano mientras más grande es menos le van a gustar los cambios porque pues a quien le va a gustar readaptarse a algo a lo que ya tiene bastante bien definido y encaminado y pues negas yo sé que este es un tema que a ti te interesa mucho porque a ti te gusta mucho hablar de las situaciones de poder ¿tú crees que este estancamiento económico político y hasta cierto punto de políticas sociales sustentables se esté dando por ese gap de transferencia de poder? este no sé no sé cómo plantearlo porque por ejemplo pues es que o sea yo creo que el poder es poder el dinero es dinero pero o sea quien lo tiene no lo quiere soltar entonces o sea no creo que sea porque o sea si en parte es porque viven más y obviamente tienen acceso a las mejores tecnologías para vivir más pero o sea como como decirlo como que les ya lo dijiste les vale verga pero o sea como que no le veo no le veo el lado ve como tú de que ah si fueran jóvenes todo sería mejor o sea como que más bien pienso no va a pasar o sea y ya como que sí o sea si estaría bien vergas que la gente en el poder tuviera más visión y más alcance y la chingada pero pues no creo que como se puede filtrar eso al poder es como una película no me acuerdo como se llama la película que es la guerra de la electricidad que es Tesla contra Edison contra el de General Electric que pues esos güeyes o sea si eran pues si estaban viejitos según la película o no sé cuántos años tendrían eran empresarios que movían recursos por los o sea y pues como movían recursos y movían dinero iba escalando en poder así que este güey está dándole a madre y pues los presidentes siguen siendo los mismos ancianos pero o sea pon atención a este porque este güey puede cambiar el pinche mundo entonces ya invertían en esa gente porque eran cosas muy revolucionarias y es que si no te subes al barco vas a valer pito y no porque los millonarios digo los poderosos estén pensando en el cambio de que si no lo hago nos van a cuchar o este país lo podemos perder en 50 años por obsolescencia tecnológica es como que a huevos se subían al barco de la electricidad y ya lo hacían creo que así se filtra así se ha filtrado los sistemas las computadoras las redes sociales y pues apenas por ejemplo en México se anda metiendo ya a cobrar acá hay internet se tardaron no sé ponle 20 años pero ya lo están empezando a cobrar o sea ya están empezando a meter su cuchara y esto es un ejemplo de pues adaptivo pero pues también el SAT comparándolo con antes o sea si ahorita lo odiamos que es la Secretaría de Hacienda la que recolecta los impuestos pues ya está mucho más agilizada comparada con antes o sea pues para usando las tecnologías no sé o sea como que creo que las buenas ideas eventualmente se acaban filtrando por funcionales aunque los viejitos ya no quieran cambiar y si y si hay viejitos turbonesios güey como nuestro amado Führer pues si vamos a valer riata pero supongo que la reina de Inglaterra es de que si funciona cómpralo o métele feria o invierte recursos no necesariamente feria pero que van muy de la mano pero la reina de Inglaterra de Inglaterra creo que está más pinche viva en eso acá pues esto es el futuro porque se ve porque hay un patrón que lo define como tal no sé o sea creo que pues también depende mucho del país en el que estés para que tenga sentido porque no creo que la reina de Inglaterra esté tan cerrada pendejadas como el peje hay teorías que apuntan que la Inglaterra es reptiliana así que quien sabe pues hay teorías también que apuntan a que el mega es reptiliano igual hizo bueno fuera bueno estaría grabando estas pendejadas si fuera reptiliano estaría estaría acá en Pemex o algo así muy chingón robando dinero oye Dharma y cambiándote un poquito la pregunta acerca de este tema de transferencia del poder tú que eres español y tienes todavía un rey tú crees que a lo mejor si seguimos esta tendencia donde la gente vive más más y más llegue un punto donde la monarquía sea un sistema que sea un poco más viable a lo mejor no una monarquía como la que conocemos ahorita pero que en vez de que el poder pase a tus hijos que pase como un papado o sea que se muere el papa y luego que ya eligen al sucesor ¿no? o sea que no es como que por por nosotros somos tan 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 arrogantes que no tenemos un rey tenemos dos que lo sepas ok el rey actual y el rey emérito es decir el rey que está actualmente y su padre que todavía sigue vivo es decir no se ha pasado el puesto vamos a decir así el legado una vez muerto ¿no? que se dice el rey muerto no hay puesto no, no, no el rey que fue sigue vivo es el rey emérito que por cierto le están saliendo por ahí unos temas legales ahora mismo y bueno parece que va a tener serias complicaciones judiciales pero bueno yo creo que tanto en España como en Europa ¿no? que es donde están las monarquías a día de hoy todavía en varios países creo que es algo totalmente anacrónico es decir es algo fuera de su tiempo a día de hoy no sé hasta qué punto tiene sentido tener una monarquía una familia real en otros países hay olivarcas por ejemplo no lo sé yo creo yo creo mi opinión es que debería haber un referéndum y preguntarle al pueblo a ver qué le parece a ver si quieren seguir teniendo monarquía o no porque eso de que por la gracia divina haya una familia que está recibiendo una serie de dinero y unas prestaciones simplemente por ser quienes son es decir a día de hoy no tiene ningún sentido que a unos señores que sí por ser hijos se les esté manteniendo y se les esté dando unos puestos unos cargos una casa unas tierras etcétera creo que a día de hoy eso está fuera del lugar ahora que no se quiera quitar o que no se quiera poner a debate porque es un tema tradicional de toda la vida porque es una actividad pública etcétera etcétera eso también va pero yo creo que en cualquier país a día de hoy que no sea un reinado tú dices oye ¿por qué no hacemos una votación? no te lo juro que sería ¿por qué no hacemos una votación? y decidimos así al azar que tal persona como si fuera la votación de un presidente ¿no? vamos a decidir que esta persona y su familia pasen a ser gobernantes de un país porque si le vamos a poner un palacio le vamos a dar unas tierras hectáreas casas aquí casas allá un coche real un avión y un sueldo millonario de por vida porque sí creo que ningún país aceptaría eso de hoy y de qué oye perdón hay un paréntesis creo que es algo que ese punto lo apoya mucho el populismo aquí en México o sea porque dicen no es que si va a tener cosas muy padres como un carro una casa y terrenos y la chingada pero nunca plantean y chance o sea 50-50 nunca plantean de que pues ese güey también va a tener una responsabilidad o sea no nomás se la va a pasar así de pinche y chaqueteando y decir oh sí mi carro y la chinga y pues ¿qué responsabilidad de eso dirás tú que tiene? este pues se supone se supone que pues en teoría pues es el que gobierna ¿no? entonces o sea por ser hijo del papá es como si yo tengo pues no sé un negocio de de ganadería vamos a poner aquí el ejemplo de Visa del Norte y pues soy hijo del ganadero que fue creciendo el negocio entonces yo estoy relacionado con el negocio que estoy manejando el negocio que se está manejando aquí es la política estoy hablando teóricamente y en un modelo funcional claro que debe haber juniors inútiles que no hagan ni verga en el negocio ganadero pero pues debe haber por ejemplo un hijo que pues si ejerza bien que si supla al que ya está pone que si hubo un punto que era elección divina y ya pues se chingaron porque era el que tenía dinero supongo el que tiene más recursos por lo general es el que gobierna y domina que se fuera de dando y se fuera degradando también es muy válido pero creo que también los que saben gobernar son los que tienen más acceso a recursos porque saben administrarlos mejor pero si puede haber muchos que pues si caigan en me vale madre y actuamos a lo pendejo que no sé en España se podría creo ejemplificar ese caso porque pues colapsó la economía o sea no sé si sea totalmente culpa del gobierno que la economía colapsara hace cuánto tiempo fue eso entonces entonces si se lo atribuimos a ellos al gobierno pues entonces si quítense porque no sirven pero si no es totalmente de ellos o sea pues algo tuvieron que haber hecho y yo creo que los que menos quieren que les colapse el gobierno son los que están a cargo pero pues también podemos caer en un pinche en el cual era Nicolás Maduro que pues nomás no se quita y no se quita y güey la estás cagando espantoso y sigue ahí ahí si aplica pues se puede decir el populismo o bueno no la democracia de güey pues todos pensamos que estás mal quítate o sea sí pero o sea no nomás son los lujos creo que también son las responsabilidades pero eso es invisible no sé o sea y para las responsabilidades no está para gobernar no está el gobierno ajá sí pues por eso o sea pero es que no sé la neta no sé según yo el rey es el que manda no ah bueno pues ahí ya le cagué yo el rey reina pero no gobierna es decir quien gobierna son los partidos políticos es el gobierno el rey es una figura que a día de hoy tiene poco más que un papel de diplomático o sea es como una voz larga es como una mascota es como el papa eso es es el jefe del estado y en el caso de España es además el jefe militar del ejército y de las fuerzas armadas pero realmente ellos no toman decisiones no sacan leyes no aprueban decretos no todo eso lo hace el gobierno lo hacen los partidos políticos ¿vale? es un poco como en el caso de Inglaterra en el caso de Inglaterra que has nombrado tú a Isabel Segunda ¿tú crees que ellos están en el parlamento? ¿tú has visto alguna vez a la reina en el parlamento dictando algo? firmando leyes? no la verdad ignoro porque como no es mi si el mío lo ignoro el sistema político el lugar en el que vivo no no era una pregunta retorita es decir pues no ellos lo que están es en el palacio de Buckingham haciendo sus funciones que sus funciones son pues un poquito lo que decía de diplomático pues ir aquí a inaugurar una cosa ir ahí a otra ir a un país de oriente medio a hacer negocios si son es eso la palabra es diplomacia son diplomáticos entonces lo que hacen es pues ir a entablar relaciones de amistad con otros países o de interés es decir si tienen un papel ¿vale? no estoy diciendo que sean auténticos inútiles y los parasitos si tienen un papel pero es un papel de diplomático y para eso existen los diplomáticos es decir ya tenemos gente que cumple con esa tarea lo que es es pues eso como un papa o como una como una no voy a decir una mascota ¿no? lo que decías tú pero bueno si es una especie de figura que representa a España pero que realmente no sé hasta qué punto toma decisiones entonces es como un símbolo pero realmente no no sé hasta qué punto aporta quiero decir si tú picas a la realeza en España el sistema sigue funcionando igual no se cae nada ok entonces claro es que a lo mejor la percepción es que los reyes gobiernan no gobiernan ok que no es reina pero no gobiernan eso es el dicho de aquí es decir ellos no toman decisiones no tienen toma de decisiones simplemente son una especie representante de España ok entonces claro pues hasta qué punto ¿no? quiere decir que no hay una infraestructura alrededor de una familia en el que bueno pues tiene una vida de lujo a ver Néstor tú me comentabas también un tema con los descendientes de Montezuma en otro podcast que ya que ya sacaremos pues es un poco eso ¿no? o sea realmente se está se está pagando se está subvencionando a una familia que tiene una función yo no sé en el caso de bueno de los descendientes de Montezuma qué función están ejerciendo tanto en México como en España pero pero bueno ellos siguen recibiendo cierto atributo ¿no? te comentabas pues sí su función es es estar ahí de hecho en España son parte de la realeza serán embajadores o algo así no son son duques y son ellos son parte de la familia real y viene desde que cuando fue la conquista se llevaron a una a los hijos de Montezuma se los llevaron a España y los casaron con gente de la realeza allá y aparte México los tiene pensionados les paga una pensión en oro mensualmente ¿por qué? no sé porque son los descendientes de Montezuma han de ser muy importantes históricamente pero si tienen como esa parte muy mística de que pues vienen de Montezuma y como su línea genealógica está como muy bien documentada entonces pues no es así como que los hijos perdidos ¿no? pero volviendo un poquito al tema que tú decías donde tú decías que una un país no podría aceptar elegir a una persona random y pagarle por toda la vida esos lujos pues ahorita se hace o sea mira realmente en las democracias sobre todo en México y en Egas no me dejará mentir aquí se supone que elegimos un presidente cada seis años pero curiosamente cuando ese presidente sale después después de que le dieron casas después de que tuvo su avión presidencial su camionetona para andar por todos lados se le pagó todos los viáticos su sueldo y todo eso curiosamente yo no conozco de ningún presidente que después de de ocupar su función presidencial haya tenido algún otro trabajo por así decirlo y hasta hace hasta hace poco se les pagaba pensión vitalicia aquí estás hablando pero no solo al presidente a todos los ministros ajá entonces a lo que voy con esto es de que eh más bien mi punto es en el si ya estamos pues manteniéndolos porque esto es una guerra de poder y una lucha de poder y y la gente mientras menos tiempo o mientras más él sepa que va a estar en el poder más se va a aborazar entonces a lo que voy es pues no sería más conveniente pues mejor hacer o sea tener un sistema de selección más de una de un más escrutineado de modo que elijamos a ese presidente vitalicio eh de una mejor manera y lo tengamos como más en el foco o sea y más controlado o más como o sea que ya no sienta de que ah en dos años me voy a ir entonces me tengo que robar todo el dinero del mundo o sea entonces que sea una situación donde pues el jugar ya lo tengo o sea ya voy a ser gobernante toda la vida si no la cago porque si la llego a cagar y sale algo a la luz y así entonces me pueden quitar y tengo a un senado o tengo a un parlamento que casi casi su función principal es mantenerme a rayo no crees no crees que a lo mejor con la gente viviendo más tiempo los proyectos sobre todo de nación que lo vemos mucho en México que cambia el poder y la función principal del nuevo gobierno es tumbar todo lo que tiene sello del anterior entonces no hay continuidad con proyectos seis años entre gobiernos es muy poco para realmente lograr hacer nada y pues tal vez no sé si con esta expectativa de vida que tenemos en la naturaleza del ser humano no sé si podría hasta ser conveniente volver a esa parte ¿no? o sea a los césares de Roma o a los cargos políticos que pues no tengan realmente expiración pues lo que tiene del senado que controla al presidente y tal yo creo que es un poco lo que está pasando con Trump como que si al Trump le dejaran soltar todo lo que quiere haría mucho más mierdero ¿no? y lo frena el senado como hoy de noche por ahí no pero bueno hay que tener en cuenta también que el césar la figura del césar era una figura semi-militar es decir se nombraba un césar cuando había problemas en el senado no se llegaba no se llegaba perdón a un consenso y hacía falta aglutinar todo el poder en una sola persona por ejemplo en épocas de guerra o en épocas de campañas de expansiones donde no se podían permitir estar debatiendo tener un foro de opiniones abierto y no llegar a nada cuando necesitaban un no sé que el poder estuviera concentrado en una sola persona que tomara decisiones entonces se nombraba un césar ¿qué pasó? bueno que después de Julio César César decidió es decir era un puesto que se asignaba para una para un momento en concreto es decir después de que esa situación que requería esas medidas se disolviera al césar se le quitaba del puesto y se volvía a dar el poder al senado ¿vale? es decir estamos muy mal vamos a nombrar a uno de nosotros que sea el líder militar o el líder que manda y ya cuando se pase lo que sea que está pasando volvemos al senado se disuelve el césar el papel del césar y volvemos a lo de siempre ¿qué pasa? que a Julio César me gustó demasiado y se empezó a crear esa especie de oligarquía esa especie de reinato en el cual bueno el ideal césar quería quedarse con el poder para siempre y eso fue lo que pasó es decir una buena idea o por lo menos a priori parece que es una buena idea que es oye mira estamos en un momento de debilidad y de necesidad no podemos estar aquí discutiendo eternamente vamos a poner a una persona temporalmente al cargo de todo le vamos a dar ciertos poderes y ya que pase esto esta situación difícil bueno pues esa persona deja su cargo deja sus poderes la devuelve al pueblo la devuelve al senado y seguimos esa era la teoría del césar ¿vale? por eso se nombraban los césar bueno ya vemos cómo acabó sí sí pues es que no sé pues es que o sea como que no sé si han visto el video de mi gala sobre el poder es que el poder pues es acá mega adictivo entonces más que las monas chinas o entonces pues no lo quieres soltar jamás entonces y hay un dicho dicho que dice ¿no? el poder cononte y el poder absoluto cononte absolutamente sí entonces pues o sea podemos estar hablando de que ah pues si estaría bien padre y la chinga pero pues o sea como los monos al parecer cuando están en el poder pues se poseen güey o sea si estaría muy vergas que no lo hicieran pero no va a dejar de pasar y o sea pues es que y que duren un chingo que es lo que querías que pero pues o sea como que si duran un chingo o sea no sé si tienes razón en el momento pues por ejemplo suponiendo en mi ignorancia que creía que la reina pues era acá la mandamás güey de por ejemplo de Inglaterra pues sí considerando que sigue siendo según yo los que dominan al mundo Inglaterra pues está bien chido que siga gobernando la señora esa porque si entra acá el hijo con bueno que ya no está el hijo con su hija latina exótica güey hacer su cagaero pues así como que no 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 le muevas suponiendo sabes que es el el nieto no ah sí perdón porque porque el hijo dijo el hijo va a ser el príncipe perfecto que ha dicho que él no quiere y dice no cuando se muera mi madre cuando se muera la reina que sea que se encargue no que se encargue uno de mis hijos que se encargue un nieto yo voy a ser el príncipe eterno sin ninguna responsabilidad siempre soy aspirante y cuando me toca a mí la responsabilidad lo que hago es delegarlo en mis hijos sí sí ese güey sí se ve así que trae el pañal y no se lo va a quitar jamás o sea que no no se aguanta parece un completo inútil pero pues o sea bueno el punto es la reina de que si dura un chorro pero pues nos vamos también con Maduro nos vamos con Fidel Castro o sea como que se pueden enclosar tanto que pueden no o sea que el poder los posea y y no vean de que ah pues podemos progresar por aquí o sea como que tomar opciones de cambio y nada más digan no es que así todos jodidos estamos bien o sea como que se puede ir de los dos lados si fuera un Elon Musk en el poder güey claro que sería muy diferente suponiendo y eso porque es una figura pública y según él es así muy versátil pero pues su historial de negocios lo muestra o sea se fue a los cohetes güey o sea pincho ocurrencia pirata o está en el dinero está en Paypal ¿no? y luego pues Tesla que es un pues crear carros autónomos pues ese güey como que pues si lo pones en el poder pues sí o sea yo sí votaba porque pues por él y que aunque no fueran sus ideas pero estaría acá recibiendo se puede decir un chingo ideas y lo ah este proyecto está muy viable órale pero pues ese güey no existe o sea no existe para una función de poder pueden decir que existen así no yo sí sería el Elon Musk del pueblo y del mundo así que no es cierto o sea no lo has demostrado y de hecho Elon Musk no aspira a eso que de alguna forma sí creo que tiene pues mucha influencia en varias cosas que son invisibles para nosotros pero pues el que tiene iniciativa y alcance lo tiene o sea no sé qué más esté haciendo tras bambalinas como decían también Kevin Gates que no aspira al poder porque prácticamente lo tiene todo pero no quiere ser el monigote pues ese güey no sé me hicieron ya años que estaba invirtiendo en la comida pues se puede decir en carne de hormiga que reemplazara a las vacas y que eso pues cambiaría de revolucionaria al mundo y se puede ver como pues negocio porque si mandas a la verga a un mercado y pones el tuyo pues es maravilloso pero pero o sea no creo que que un mono en el poder o sea por lo general y menos en México los que llegan al poder pues se ve que son unos trochos güey o sea que son unos trochos inútiles entonces o sea si dura más y más si vive más pues ahí va a estar el peje güey así perpetuo y pues ese es un mal ejemplo pero si ponemos un Elon Musk pues ya no es o sea ya es lo que tú estás defendiendo que fuera así una persona con mucha visión para para la mejora continua si es lo que tú planteas pues sí o sea mi planteamiento es viene desde el punto donde o sea lo que yo digo es pues ya o sea les quitas como ese deseo de poder o esa necesidad de poder y pues ya te quitas de pues te quitas de que te vayan a o sea van a estar más preocupados en conservar ese poder y a lo mejor eso los motive a hacer las cosas mejor porque la caída de las monarquías viene desde el descontento de la gente o sea porque todos los reyes acaban decapitados o linchados o de alguna otra manera entonces mi mi forma de de pensar al respecto de esto es pues si les das esa esa puerta de que mientras hagan las cosas bien y la gente esté contenta y todo el mundo esté contento van a conservar el poder todo lo que quieran sí pero es que es que o sea pues puedes decir eso pero pues algo que debajo de él va a haber un chingo de gente queriéndolos matar o sea no se les va a quitar la sed porque van a tener que seguir luchando con el trono con sus súbditos o sea o va a haber traiciones o sea no van a estar a todos así ay qué bueno ¿cómo? siempre hay aspirantes ajá o sea y más si le dicen no no va a haber pues va a salir el pinche revolucionario de que ¿por qué no? si yo quiero el poder o sea no lo va a decir así va a decir es que este güey ya se corrompió o sea idealmente si sería muy bonito o sea como pues el padre de familia que cuida a toda la familia y eso jale y chingues y ya pero pues a nivel mundo güey pues o sea que estuvieras así tú con tu familia y fueras el padre de familia y luego estuviera acá el vecino así yo quiero tu vieja o sea pues es así como que pues no mames no te deja vivir eso güey ni trabajar nomás estás viendo cuidando acá el ganado a ver si no se te van a ir al otro corral güey o sea como que cosas así son invisibles en el punto que estás planteando pues sí pero es lo que digo o sea por ejemplo si tú tienes un presidente que está o sea que tiene porque aparte también eso solucionaría el querer acaparar todo lo más posible el menor tiempo posible que es lo que ellos tienen para estar ahí en esa situación de poder entonces yo siento que a lo mejor un rey durante todo su span de vida pues tiene más oportunidades de hacer cosas a más largo plazo o sea y que sean como mejor planeadas y mejor ejecutadas y como no tiene que estar luchando con con esa parte de que ah es que ya en dos años me voy o ah y es que si ya me voy o sea voy a tener que huir como peñañito güey o sea peñañito se fue del país güey de dónde se está sacando dinero para eso pues de la pensión o la pensión y lo que se haya clavado robado güey todo el rato porque pues ni moque no sí pero es que como que pues pesimistamente pienso yo güey pues eso no va a dejar de pasar o sea yo creo que el peje se vaya así muy pinche bañadito a su casa y ya se guarde que si se las va a dar de santo pero pues claro que va a tener un chingo de feria ahí clavada no sé o sea si sería ideal y pues nosotros pensando se puede decir como ingenieros güey funcionales es de que pues como sirvo lo mayor tiempo posible cuando yo no sirvo me quito y dejo de estorbar güey pero dile eso un pinche licenciado güey o sea mames güey no 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 o sea no cae en la cabeza no puse mi puesto pues luego qué hago y no mames pero también eso pensamos quizás así güey porque todavía estamos en un intervalo funcional pero pues el punto es que nada queremos ser desechables cuando no somos desechables pues si decimos que desechen a los desechables pero cuando nosotros nos volvamos desechables es de que no sean culpables no y eso es a lo que o sea es a lo que iba con mi punto inicial o sea que proponía que por ejemplo antes esa o sea esos ciclos de transferencia eran más rápidos porque pues la gente güey si vivía 60 años no llegabas a los 60 años como ahorita la gente llega entonces esas personas ya eran o muy viejitos en miles ya estaban a punto de morirse y los la gente de 27 30 años ya estaba tomando las decisiones importantes llámese de una pues decisiones políticas o de una de una empresa y ahorita pues no o sea ahorita tienes esa gente de 65 años en en posiciones de empresas que ya ni siquiera el CEO o sea ya es un gerente de producción tiene 60 años o sea que dices tú o sea pues ese puesto debería de ser ajá o sea ya debería ser de una persona güey pues mínimo de unos 30 35 años o sea que mínimo tenga así hasta la paciencia de lidiar con la gente con la que trabaja digo así de que bueno vamos a mandar la verga todo y robots y a eso cambia eso que no te lo va a aceptar un viejo así que no 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 como sí ajá o sea alguien que ya vea también por esa parte es una situación más sustentable y pues Darma se nos quedó muy calladito no estoy escuchando no os preocupéis no me he ido a ningún lado no estoy escuchando estas posibilidades pues el yo digo que si es si es algo que nos debería de pues de preocupar porque el sistema como está ahorita yo siento que no ha evolucionado a la par que ha evolucionado las circunstancias económicas y sociales en los últimos 20 años entonces lo que a mí me preocupa es de que si esta tendencia sigue que es lo más seguro que vaya a seguir igual vamos a ver gente que a sus 80 años va a ser funcional todavía entonces hay dos maneras de solucionar esto o extiendes la vida útil o la vida activa en situaciones económicas a los a las personas o de cifras otra manera de ser más sustentable para seguir pagando pensiones porque estamos hablando de que se está recorriendo la edad de retiro antes era 50 años luego 55 luego 60 ahorita ya estamos en los 65 o sea va a ser cuestión de generación y media para que ya los 75 sea la edad de retiro si no pues o sea pues es que si o sea si tienes razón pero pues o sea como o sea si tienes razón pero como que no se me ocurre como chingados cambiarlo o sea pero bueno yo también digo jugar con estas ideas de digamos de la inmortalidad ¿no? de alargar la vida más allá de lo de lo biológico es entrar en terrenos muy pantanosos porque hablar de estos temas pone los dientes largos a más de uno es decir si tú a una persona con mucho dinero y poder le dices que que quites el no espíramelo pero le dices que va a tener posibilidad de alargar la vida si hace estas cosas éticamente bueno aceptables o no esa persona se va a alargar a los bienes que tiene al dinero que tiene no sé estoy hablando de un debate nuevo pero bueno no sé si veis por donde voy pero yo creo que la gente yo quiero entender que la gente antiguamente entendía que su paso por la vida tenía un inicio y un final es decir eso del polvo venimos y en polvo nos convertiremos o como muchas tribus indias de América del Norte entendían la vida ¿no? o sea somos parte de ese círculo nos alimentamos de la tierra de los animales y el día de mañana nosotros seremos el alimento de la tierra ¿no? sí y creo que está creciendo es decir ya no concebimos eso no concebimos que somos parte del ecosistema sino que somos una especie de especie predadora de todo lo que cae todo es nuestro todo es para nuestro beneficio y todo es para que yo lo use ¿no? o sea yo estoy fuera de ese de ese sistema yo no formo parte del círculo de la vida como decía en el rey león y eso es peligroso eso es peligroso porque porque creo que nos da una sensación de semidivinidad ¿no? en el cual estamos por encima de la naturaleza y eso no es así entonces querer estirar una vida cuando la muerte ya te está llegando en vez de aceptar que ha llegado tu momento que creo que hay casos en los que es claro y cristalino que bueno que es una persona ya ha hecho lo que tenía que hacer en la vida y solo le queda irse a decirse de este mundo es decir no largarlo no despacharlo pero dices pues ya ya hizo lo que tuvo que hacer ya vivió ya se casó ya tuvo hijos ya fue feliz ya se puede ir contento de esta vida vamos a decirlo así y nos empeñamos cada vez más en no en alargar y alargar con tu sentubado no sé qué no vamos a con respiración asistida con tal yo me pregunto ¿no es mejor aceptarlo cuando viene de manera natural me aprendieron y ya está y no hacer un drama con eso sí pues sí también sí se me hace mejor pero pues creo que deberíamos trabajar en ese tipo de cosas en decir mira esto es inevitable y lo que hay que hacer es llegar a un punto en el que mira te ha llegado te ha llegado algunos años otros después ¿has tenido una buena vida? sí o no es decir si no has tenido una buena vida pues ya tranquilo que se te acaba y si lo has tenido pues te vas con unas aves en la boca y ya está hay muchos países en los que la muerte se celebra yo no estoy diciendo que hay que hacer una fiesta a lo mejor pero bueno nosotros bueno pues hacemos el oratorio o el velorio y todo es una pena ¿no? todo son lágrimas todo se nos ha ido se nos ha ido se nos ha ido ¿no? y en vez de decir pues mira tuvo una vida plena fue feliz nos dejó muchas cosas obvio nos da pena todo nos da pena que se vaya a un ser querido pero entender que el tiempo en esta vida ya fue ya pasó oye Dharma dime ahí yo creo que bueno les quería proponer a lo mejor un un tema para otro podcast porque tú tocaste un tema de alargar la vida de manera antinatural pero es que realmente la vida no se ha alargado de manera antinatural o sea bueno los antibióticos son antinaturales que matan la biota pero realmente no estamos trayendo nada de otras galaxias porque si te pones a pensar la tecnología viene de de nuestra capacidad de manipular los recursos naturales y en base a cuestiones tecnológicas hemos logrado un avance en nuestra expectativa de vida y esto no es nada más porque nos estemos inyectando cosas sino porque estamos comiendo comida mejor con una ingeniería agrícola mejor con una cadena de suministro mejor y aparte también la exposición que tenemos al deterioro es más lenta o sea estamos hablando de que pues ya no tenemos que ir a cazar al mamud arriesgarnos estar este a la interperie todo eso pues ahorita ya incluso si tienes frío te metes a tu casa y te cubres o si tienes calor prendes el aire cosas así entonces realmente estamos alargando nuestra vida por una cuestión antinatural o más bien las condiciones de vida están propiciando ese alargamiento de vida y también lo otro es de que puede ser o sea puede no ser antinatural pero si puede ser inorgánico yo creo que esa es otra cuestión tú comentabas que la aparición de nuevas enfermedades que están apareciendo como el Alzheimer por ejemplo son enfermedades relativamente nuevas porque nunca se había sobrepasado de manera tan masiva este umbral de la edad es decir el Alzheimer es una edad es una enfermedad degenerativa que se empieza a desarrollar a partir de una edad bueno hay componentes que lo aceleran o no lo aceleran pero va con una edad muy muy retrasada ya ¿por qué hace 500 años no existía el Alzheimer? bueno pues la gente no llegaba a los 80 entonces ¿hasta qué punto la naturaleza no nos está diciendo wey ya o sea no estás hecho para vivir tanto? pero es que también lo podemos reducir a cosas tan simples como por ejemplo hace a lo mejor 2000 años no existía la acidez estomacal porque pues no vivías hasta después de los 35 que es donde todo te da acidez o por ejemplo antes porque no había miopía o astigmatismo ¿no? eso bueno se puede o bueno porque no había cataratas antes porque antes no había o sea como que si hay ciertas cosas que si te vas más y más allá pues obviamente si antes la gente vivía 20 años pues hay muchas cosas que no van a experimentar como dolor en articulaciones o desgarres musculares por porque ya están viejitos o artritis o problemas de visión por edad avanzada o sea cosas de ese tipo no sé no sé si me explico al final hay que tener en cuenta que el cuerpo llega a un punto en el cual empieza la degeneración y y lo que estamos haciendo es retrasar esa degeneración pero llegar a un punto en el cual es imposible vamos tapando un parche vamos tapando otro vamos subsanando el desgaste pero esto es una cascada todos conocemos a personas mayores en el cual estaba sana sanísima y de repente por un un resfriado se va se va al otro barrio si ¿por qué? si porque todo es como una especie de castillo de naipes es decir si se mantiene pero es es un fallo es como como una caída del sistema encascada un fallo desencadena otro desencadena otro desencadena otro ¿por qué? porque ya es tan frágil el sistema inmunológico que mientras no tengas nada no te va a pasar nada pero en cuanto tengas un mínimo va a empezar a acusar el resto de sistemas que ya están muy desgastados es decir si todo va bien no pasa nada como alguien sople a la torre de naipes de cartas se cae todo y eso es un poco lo que está pasando y lo que decías tú que nos está alargando de manera artificial si entiendo y comparto lo que dices es verdad no estamos inyectando no sé qué que nos vuelve a regenerar y tal hasta cierto punto ¿no? pero ya se está investigando en detener la degeneración molecular hasta ahora sabemos que a partir de los 17 es cuando el sistema ya deja de generar nuevas células y ya vas tirando con lo que tienes es decir hasta este punto hasta los 27 tú has ido regenerando todas las células que te moría una se te generaba una se te generaba otra llega un punto en el cual ya no empiezas a generar se te mueren dos y ya generas una se te mueren tres y ya generas dos entonces ya vas en déficit ya estás cayendo ¿no? entonces lo que se está investigando ahora es cómo seguir alargando esa regeneración uno a uno para poder mantenerse que esto es lo interesante y aquí vendría de verdad el bienestar de vivir más es decir alargar ese plazo de vida sana y no esa tercera edad en la cual lo que haces es seguir cayendo seguir cayendo seguir cayendo si a lo mejor no te mueres con 80 te mueres con 90 pero te mueres con 90 echa una momia entonces lo que se está ahora investigando es cómo alargar ese periodo de máximo rendimiento de la juventud y eso es lo interesante pero claro ahí ya estamos hablando de hacer seguramente unos temas genéticos y eso sí va a ser algo sí ahí es donde ya va a entrar un debate muy moralista también al respecto pero pues eso lo podemos dejar por otro potas porque eso da da pie a mucho 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 que platicar porque se puede hablar desde el punto de vista de quiénes son los que van a tener acceso a eso en un principio la gente que tiene dinero entonces ya vamos a estar hablando de una diferenciación no nada más de clase social sino también de genética sí o sea ya eso sí abre la puerta en realidad como mucho con las ganancias que tenemos será que metan nuestro pensamiento en un pendrive en un USB o algo así en un pin sí que esa es otra esa es otra opción también que iba a comentar en una micro SD ¿no? sí que lleguemos al punto donde donde te crees un androide y puedas descargar tu conciencia y luego ya vives para siempre en ese androide y todo eso pero y luego o sea porque mira el cerebro funciona con impulsos eléctricos entonces en el momento en que nosotros mapeemos completamente el cerebro y entendamos cómo funciona la conciencia nada te va a evitar este replicarla o sea porque puedes mapearlo entonces eso ya despierta debates muy 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 interesantes porque oye si te descargas en un androide entonces sigues siendo persona ya no eres persona eres una subdivisión de un ente estás vivo no estás vivo o sea qué derechos tienes qué derechos no tienes es como ya es es otro tema pero bueno como dices tú creo que lo vamos a dejar para otro debate sí sí porque ya estamos divagando mucho bueno conclusiones chavos megas tú primero mejor yo no no pues yo yo para cerrar me interesa escucharlos a ustedes también Dharma venga va voy yo sí 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 a ver qué dicen el español primero y luego ya la atacamos por otro lado pero cuyo hazme un orden sí sí está bien bueno yo creo que siempre y cuando el alargamiento de la vida se alargue de una manera digna y aquí ya cada uno puede interpretar a su manera lo de la dignidad de la vida yo creo que no va a haber ningún problema más allá de la superpoblación ese sería otro punto ¿vale? ¿qué es lo que está pasando ahora? bueno pues que se lo que se alarga es esa etapa de la vida que realmente no es productiva y que como indicabas tú en cuanto a tema de pensiones y a tema social no es más que un lastre en cuanto a números fríos no lo quiero no digo que los mayores sean lastres o económicamente y para el sistema que está pensado actualmente lo es pues bueno no sé hasta qué punto es beneficioso hay mucha gente que dice mira yo prefiero morir con 70 y en plenitud de condiciones que morir con 90 y no ser capaz siquiera de ir a mear al baño solo entonces bueno yo creo que comparto un poquito esa opinión también no sé si será muy aceptada o no pero bueno ese es el punto yo prefiero llegar con plenitud irme con plenitud a vivir muchísimos años y no ser capaz siquiera de cambiar de los pañales el otro punto que hemos tocado aquí era el de el de los niños que cada vez se amplía más esa edad en la que se exime de toda responsabilidad y bueno yo creo que hay que volver un pasito atrás o mirar un poquito a los pueblos al tipo de vida rural que a veces tanto se desprecia desde las urbes que se ven como esos de pueblo esos paletos y ser un poquito más humildes y ver que que tienen una educación práctica no en cuanto a lo académico sino a lo práctico que desde luego tienen un par de lecciones que darnos a los niños de la ciudad y ya está eso es todo lo que tengo que decir bueno entonces voy yo y luego ya que negas de su conclusión y despides ya que no quise ya perdiste el que se fue la vía pero eso sí ya no bueno pues yo sí en el tema sobre lo que las la sociedad espera de cada individuo según su etapa de desarrollo yo sí considero que estamos como bien a medias porque si es si está bien darle prioridad a que el niño se eduque y aprenda y todo eso por la consecuencia a largo plazo que tiene benéfica pero sí también concuerdo con Dharma en ese aspecto donde se está alargando esa parte donde se les exime de completa responsabilidad a los niños de modo de que cuando los sueltas al mundo real ya son o sea adultos y no han experimentado esa responsabilidad entonces sí creo que debe de haber una un rediseño en cuanto a los sistemas educativos donde de alguna manera se contemple ese tipo de educación integral orientada hacia la responsabilidad social y personal porque vemos también muchos adultos jóvenes ahorita que les está yendo muy mal y le echan la culpa a todo mundo menos de ellos porque nunca les enseñaron a obtener responsabilidades también tenemos que empezar pues como sistema económico como sociedad como integrantes de esta comunidad llamada humanidad pues averiguar cómo va a funcionar el sistema de administración de recursos y cuál será el sucesor económico pues cuando llegue la epidemia de los viejos y es algo que ahorita ya estamos viendo en muchos países mientras más desarrollados más se ve donde pues hay que mantener mucha gente que pues ya no es productiva por así decirlo y pues es gente que requiere más cuidados cada vez que envejece más porque requiere más atención médica que ya no se pueden valer por ellos mismos como mencionaba a Dharma ya tienes que hasta cambiarles el pañal etcétera entonces si es como tenemos que poner ahí en la balanza lo que es la dignidad con la vejez y el gasto como se tiene que administrar y en cuestión de de las organizaciones y traspaso de poder pues si es es un tema que tiene que analizarse pues caso por caso porque obviamente no es lo mismo el gobierno o las instituciones aplicas a la industria privada yo creo que la industria privada pues puede hacer lo que se le da la gana por lo mismo porque pues es propiedad privada pero en cuanto a los dirigentes sociales y dirigentes gubernamentales yo creo que si hay que poner ya cláusulas que tanto como te dicen que tienes que tener una mínima edad para ejercer el puesto te ponga una edad tope porque estamos viendo líderes mundiales que ya son viejitos que ya quien sabe si su visión del mundo sea la más actual o la más positiva o la más benéfica luego vemos presidentes que están aferrados en que el petróleo es el futuro de la economía y que los trenes van a ser una muy buena opción para los turistas entonces ahí ya es donde la discrepancia generacional juega un papel muy importante sobre todo cuando tú tienes injerencia en el largo plazo de una nación entera entonces yo sí creo que también esa organización social tiene que voltearse a ver de una manera más escrutinosa más detalle pues nada eso pues sí lo de la calidad de vida este pues sí o sea de nada sirve estar viejos y ya no se te para yo creo que o sea como que creo que ese es el índice natural de que ya valiste verga porque o sea se supone que o sea como ser humano pues el punto es reproducirte o sea somos como si fuamos o sea haciendo una analogía pésima pero pues como si fuamos células pues si no te puedes reproducir pues nomás estás consumiendo y en el mercado capitalista tiene mucho sentido el consumidor de hecho es el principal enfoque pero pues para quitarnos los recursos económicos para que se los quede otra persona por eso es importante el consumidor porque es alguien a quien le puedes quitar algo entonces por eso está chido pero o sea pues no vamos a vivir para nomás estar ahí o sea si puede haber un hedonismo y la tecnología se puede dar para que el hedonismo prevalezca pero o sea yo viéndolo pues funcionalmente si ahorita no me considero funcional ahora no me imagino los 60 años igual doble edad que tengo que son 35 a los 70 voy a decir que chingado voy a estar haciendo o sea no y ahorita se supone que si puedo producir cosas ahora tengo una capacidad motriz de efectuar cosas aparte pues de la reproductiva pero pues aunque no tuviera la reproductiva si puedo ser una hormiguita que carga piedritas pues está bien y ya pues pero ya cuando se acaba la cosa útil pues ya bye wey o sea es como que si si no bueno no no sé entonces no no estoy de acuerdo con vivir tanto tiempo porque ¿y cuál es la alternativa a ser funcional? ¿ser disfuncional? no no o sea si pues de hecho o sea porque de viejo pues ya no sirves o sea pero pero o sea yo se puede decir si soy disfuncional porque no funciono al 100% ¿no? o chance ni al 20% ponle que funcione al 20% y aún funcionando al 20% creo que aporto más que un verga suegente así mi ego pero yo creo que después de la frase no sé qué para para qué ya podemos cerrar el podcast apaga la luz y nos vamos sí conclusiones naturales y luego la otra era perdón del gobierno pues sí sería hermoso que el poder fuera de gente funcional que los haga administrar pero no creo que pase nunca o sea sí sería muy bueno igual en una empresa que el mando se pasará a los útiles y a los que tienen visión en el ejemplo aquí de rancho que tenemos y que mi mamá saca mucho a tema dice no es que los al súper empezaron pues como una pinche tienda de frutas y verduras aquí el al súper pues es una cadena ya pues muy grande creo que es comparable con con walmart y esperamos pero pues eso es porque pues puso a los hijos a jalar los mandó a escuelas chidas tuvieron una visión más amplia del mundo vieron las tecnologías que venían y las que estaban viviendo ellos y las aplicaron en su momento y por eso ahorita al súper está como está pues ahí si es una buena transferencia de poder efectiva y estamos hablando pues de que es un peo familiar sigue siendo familiar pero creando elementos útiles para el crecimiento de la empresa si está muy bonito eso pero pues ya de eso a ponerle poder es muy diferente o sea es también que el poder no los poseyera no sé si los poseyó o no pero visiblemente solo fue crecimiento entonces estoy de acuerdo contigo Ernesto pero no va a pasar Santa Claus no existe entonces que más pues ya no a lo de los niños que pues si seamos menos bueno ya yo no soy niño pero soy un niñoide pero o sea que los niños fueran más funcionales y sería bueno eso también tiene mucho que ver con la educación en casa pero si el papá es un inútil pues el hijo va a ser un inútil probablemente y si en la escuela no les enseñan a hacer cosas manuales pues no van a saber ni verga pero o sea de que pueden pueden o sea desde el momento que los pinches niños semi bebés no sé cómo se llama infantes puedan usar una tablet significa tanto que la tablet está muy bien diseñada como que el niño es capaz de pues de hacer eso y un anciano ya no puede o sea que acá les explota el mundo con tres botones o que le muevan un botón de lugares de que pues ¿por qué se está moviendo? pero un niño si lo puede entender y por lo mismo que no tiene la cabeza tan llena de información que chance para un viejo fue útil en su momento pero ya es desechable entonces si estaría chido que tanto de cosas de sentido común de lógica y de pues si de motricidad todas esas cosas pues si que se les diera más empuje pero pues ahí puede ser o iniciativa del niño o de los padres o de la escuela pero pues por ley de la que les decía la ley de Price pues la raíz cuadrada del total es la que se avienta toda la chamba y la que tiene más iniciativa no, no toda la chamba la mitad de la chamba entonces pues si estaría chido pero no creo que la gente sea así yo antes creía en la gente porque pues decía bueno mínimo existe Dios no existe pero pero la gente sí pero no no hay mañana el 1% y el 1% no creo que lo lo raspe mucho yo he de raspar que un 20% de la gente chida supone no no mala analogía ya olvidé en ese tema pero si esas fueron mis conclusiones despido esto si ok no pues muchas gracias hoy hablamos de los viejitos y pinches viejitos porque duramos tanto pero pues muchas gracias a Dharma por participar y por por ese sincronizar también aquí aquí son las 5 de la tarde supongo que allá son las 11 12 de la noche la 1 de la mañana y pues Ernesto allá que son las 4 las 4 pero pues él sí tiene un trabajo bueno también Dharma el único que está de nini soy yo pero si estuvo muy chido hablar de estos temas y a ver de que tema viene porque si si me quedé medio pica para seguir hablando pero pues aquí se acaba por lo pronto duramos 2 horas chido one muchas gracias por estar chido one la vemos bueno si me ha sido yo hasta luego bye adiós